Proseguimos con nuestro repaso de la saga Sonic. Hoy hablamos de Sonic CD. Bueno, pues... Habíamos dicho que íbamos a hacer The Wii, ¿no? Sí, pero eso requiere algo más de preparación y... Y más tiempo, y no tenemos tiempo, vamos un poquito pillados. Probablemente esto no se suba el lunes, porque vamos muy pillados de tiempo. Pero bueno, por lo menos algo traemos, aunque sea un poco tarde. La semana que viene subirá, no sé. Tarde o temprano, en algún momento, alguna vez en la vida se subirá. Probablemente el lunes que viene. O no, pues martes que viene. O miércoles, o el jueves. Qué mala está la cosa, muy mala. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a seguir con el repasito de los Sonic, ¿no? Sí, porque en verdad diréis, ojo, otra vez Sonic, si tenéis el canal empachado de Sonic. A ver, sí, pero no. La verdad es que de las series de vídeos que estamos haciendo, recorriendo todas las sagas de Mortal Kombat, de Resident Evil, y de Sonic, la Sonic es la que tenemos más abandonada. Porque hicimos lo de Sonic 3 hace un montón de tiempo. Precisamente por eso, porque como estamos hablando, porque ha salido Forces, ha salido Manía, ha salido todo eso, pues estamos todos los días con Sonic, Sonic, Sonic. Entonces, como llevábamos mucho tiempo sin ir repasando los juegos antiguos, pues ya va tocando. Aunque realmente tengamos vídeos de Sonic 4 hace dos días, como quien dice. Y la semana pasada fue, en cierto modo, de Sonic 3D, aunque no fuese de Sonic 3D. Y la verdad es que estamos hablando mucho de Sonic últimamente. Pero bueno, hemos hecho esto y ya está. Ya será de otro tema, otro día. Pues hala, aquí tenemos al protagonista de hoy, el amigo Sonic 3D de la infancia. No de la infancia de muchos. No, pero el de la tuya sí. Pero bueno, la infancia, más bien la adolescencia ya... Imagina. Con edad de tener pelo en sitio. Imagina. Que te cuento... Lo que sea más allá de antes de año es infancia. Claro. No, eso es así. Tú te juegas un juego con 49 años y un día después ya es tu infancia ese juego. Claro, de toda la vida. Todo es infancia. Bueno, pues ¿qué nos van a contar tú de Sonic 3D? Porque me parece que tienes mucho que contar. Es que ese es el problema. Tanto que hablas de Sonic 3D que realmente no sé por dónde empezar, ni por dónde meterle mano, ni qué os interesa, ni qué no os interesa. Porque es un juego del que hay muchas cositas técnicas. Muchos detallitos técnicos. Tú querías liarte a hablar de investigación y de todo eso. Que se nos puede dar ahí de hack y mini historias. Nos puede dar para 7 años. 7 hacks, pero no de hacks. Porque realmente hacks de Sonic 3D hay muy poquito. Pero sí que hay investigación. Y sobre todo refería a la versión de PC de Sonic 3D. Porque es curioso, pero a raíz de ese juego se pueden hacer muchas cosas. Pero aún tampoco me voy a meter muy a fondo. De hecho, aunque hablaremos luego un poquito del Sonic 3D de Tashman, porque todo manía, hemos llegado a esta manía por todo ese proceso que estábamos contando y en buena parte por culpa, entre comillas, de Sonic 3D. Pero todo eso lo haremos un poco más de pasada. Y ya un día hablaremos excesivamente de toda esta investigación de Sonic y todas estas cosas. Es que hay mucho de lo que hablar, pero yo. Muchísimo. Vamos a hacer un vídeo de 5 horas y 3D ya va a ser hablando de esto. Y 2 del juego. Entonces vamos a hablar hoy del juego y otro día de eso mejor. ¿No? Pero alguna cosilla sí diré. Sí, alguna cosilla sí hay que contar. Pues bueno, ¿tú cómo te conociste el Sonic CD? Pues en mi infancia. En las revistas, cuando en las épocas yo solo tenía los Sonic de Master System, no había visto nunca los de Mega Drive, y en revistas pues salía Sonic CD. Y me acuerdo que veía las fotos y veía el Sonic de oro, porque yo tenía mi Sonic 2 de Master System, donde salía el Sonic de plata, que es Silver Sonic, el robot, que además en el manual de instrucciones lo llamaban el Sonic de plata, por eso yo lo llamaba así, por la traducción de los manuales en aquella época. Y recuerdo que veía fotos y veía un Sonic muy raro, con una cara muy rara, que era de la pantalla de presentación, y unas alas doradas. Y decía, pues ya está, si el Sonic de plata es el que sale en mi juego, y este es mucho más guay, este es el Sonic de oro. Y yo estaba loca con el Sonic de oro. Yo no paraba de pensar en el Sonic de oro, y yo quiero jugar al Sonic de oro, hasta que vi una captura de Metal Sonic, y dije, uy, qué miedo, y ya no quise mirar nada más. Me dio miedo Metal Sonic. Porque tiene los ojos negros. Porque tiene los ojos rojos. Negros y rojos. Y eso a mí me daba mucho miedo de pequeña. Pero bueno, pasó el tiempo y me olvidé un poco de él. Yo pensaba que el juego era de Mega Drive, no de Mega CD, porque no sabía que existía Mega CD, vamos. Y mucho tiempo después ya, cuando ya me metí más a fondo en el fandom y tal, ya empecé a investigar y descubrir el juego, y me fascinó. Durante mucho tiempo fue una obsesión mía poder conocer y saber, y poder jugar alguna vez a Sonic CD, porque era algo complicado en la época, bastante complicado. La emulación de Mega CD estaba en pañales, era muy difícil poder hacerlo funcionar en un ordenador de la época, o por lo menos en mi ordenador, que ya estaba un poco más anticuado. No funcionaba ningún emulador. Conseguí una ROM, bueno, una ISO, era como un mundo, porque con las conexiones de internet que había en aquel momento, de modem de mi caso, ni siquiera era de 58K, era de 32, no sé, anterior. De 33. Descargarse una ISO de 300 MB, eso era algo literalmente imposible, porque tardaría un día entero, y dejar un día entero sin teléfono a mi casa era totalmente impensable. No solo porque me regañaran mis padres, sino porque, primero, se salía de la hora de la tarifa plana, que era a partir de las 6 de la tarde, y mis padres me gritarían cuanto se pasase del horario especificado, y, segundo, porque siempre llamaba a mi abuela a X hora, para cualquier tontería, y me cortaba la descarga de internet. ¿Y la descarga se iba a hacer puñetas? Esta, la descarga se iba a tomar por viento. ¿Los tiempos de internet? Los tiempos antiguos de internet. Total, que para mí jugar Sony CD era algo como un anhelo imposible. Durante mucho tiempo esa obsesión me hizo pensar que era mi juego favorito de Sony, simplemente me había dicho de no poder jugarlo, y no poder, porque veía las capturas, veía todo, veía fotos, veía... No eran, eran hoax, que era lo que se hacía en aquel momento. Los hoax, que era algo que estuvo muy de moda a principios de los 2000, era tomar capturas de juegos y modificarlos, cambiar los sprays y tal, para que pareciese otra cosa, ¿vale? Cosa que hoy en día a lo mejor lo veis como una pamplina, pero en aquel momento era como... ¡Qué guay! Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer que Sony ya esté hablando con Spiderman, por ejemplo. Cosas así, parecían de verdad, pamplinas de la época, claro, pero hoy en día ya no se entiende esa misma magia, y eso se ha perdido. En parte porque hemos crecido, los que lo vivimos, y en parte porque hoy en día a un niño, hoy en día le ponen una foto modificada y te dicen, eso es falso, eso no le ven la magia que le veíamos nosotros. Bueno, ¿y cuándo lo jugaste? Por fin. Pues, mucho tiempo después encontré en una página, no recuerdo si era Softonic, no sé, en una página que no era de Sony, encontré una demo de Sony CD de PC, y me lo bajé, y como era una demo pesaba mucho menos, pensaba, creo que eran 56 megas, una cosa así, me lo pude bajar con esfuerzo, pero me lo pude bajar, y pude jugarlo. Es que ya, aquella demo no tenía música, porque no llevaba los archivos de audio, solo tenía los efectos de sonido, salto y tal, pero me flipó, lo que vi me alucinó. No tenía la intro tampoco, la intro yo la había visto por el Mega Collection, por el Sony Mega Collection, el de Encu, y me alucinaba, para mí la intro de Sony CD era algo alucinante, mítico, y me esperaba que el juego fuese más parecido a la intro, pero luego cuando jugué el juego, dije, bueno, es como un Sony de Mega Drive, tampoco es que me desilusionase, pero, vale, esto tiene sentido, si salieron en Mega CD, que era una Mega Drive en esteroides, entre comillas, porque o sea, como los de Mega Drive, está bien, vamos, pero me acuerdo que me flipaban las animaciones, que tenían los sprites, sobre todo, en Party Panic, cuando sube por la cuesta para arriba, ahí baja y cae con el sprite de pie, no con el sprite de correr, sino con el del salto, eso me parecía alucinante, en general, me pareció una experiencia mágica. ¿Y al juego completo qué? Pues espérate, que todavía falta, todavía faltan alucinaciones. La cosa es que, con esta versión de PC, estuve bastante tiempo sin poder escuchar la música, y yo me imaginaba en mi cabeza, cómo era la música, de hecho, en el Mega Collection, no, eso fue antes, antes de haber visto la, no es que no me acuerdo, en el Mega Collection venía, con Sony Boom, o con el Tutu Sonic Warrior. Creo que venía con la japonesa, con lo menos en el de aquí. Es que esa es la cosa, la cosa es que yo recuerdo, que de haber visto en algún sitio, lo de Tutu Sonic Warrior, el tema de Sony FD, pero no había escuchado nunca la canción, porque no había podido, no, en aquel entonces, igual que era difícil descargarse el juego, era muy difícil también bajarse un MP3, y era muy difícil muchas cosas, no era todo tan sencillo, yo digo, hoy en día que te metes en YouTube, lo buscas y lo ves, en aquel entonces, las cosas eran muy complicadas. y me acuerdo que yo solo había visto ese nombre, Tutu Sonic Warrior, y yo en mi cabeza, había hecho en mi mente, cómo era la canción, intentando rimar eso, con melodías que se me venían a mí a la mente, unas cosas un poco creepy. Pero la cosa es que cuando la primera vez lo pude escuchar, y lo pude ver de verdad, pues alocené y me encantó, me gustó muchísimo. Y eso, después, un tiempo después ya por fin... ¿No conectaste la música con nada de tu infancia? No, la verdad es que nunca, en aquel momento no caí en la cuenta, no caí en la cuenta. Pero bueno, tiempo después ya conseguí descargarme una ISO de Sony CD, pero no la música, porque la música pesaba mucho, así que ya pude jugar Sony CD de Vega CD, Emulado. Emulado. Ya porque recuerdo que me compré un ordenador mejor, más por dente, y ya pude hacerlo, y ya estaban las cosas un poco mejor en lo que es conexión a internet. Ya en vez de un modem de 30 y pico, tenía un modem de 56K, y ya podía conectarme a internet un poquito mejor, pude descargarme la ISO. Y recuerdo que lo primero que me llamó mucho la atención es que la intro era distinta. Se veía mucho peor. Claro, porque no era la del Mega Collection, es la que está hecha rehecha con los Cs originales. Pero la de Mega CD no se ve como es. Uy, qué mal se ve esto. Y sobre todo me llamó muchísimo, muchísimo la atención que algunas escenas eran distintas. Algunos planos se veían distintos. Eso sí, eso se ha sido consciente. Eran diferentes, se veían de otro lado y tal. Y recuerdo que el primer hilo que hice yo en Sonic Cult fue diciendo el Sonic CD de Mega CD es diferente del Mega Collection, de la intro del Mega Collection. He hecho un descubrimiento. Y me pusieron verde. Claro, no, ¿cómo te das cuenta de eso? Creo que, no recuerdo si me banearon, pero casi me banearon. Angélico. La cosa es que me gustó mucho y ya pude jugar juego, pero sin la música. Y como no tenía la música, lo que hice fue meter MP3 que tenía yo en mi ordenador y ponerlo. Así que yo, mi primera jugada a Sonic CD fue con músicas tan parecidas a la música original como la de Loca de Malena Gracia para los bosses, la de ¿cómo se llamaba? Freestyler de Bonfunk MC. Hay que tener en cuenta que la música que ella tenía era la de tu discoteca. Exactamente. Yo cogía los discos de la discoteca, los ripeaba y después los metía en, los competía en MP3 y los metía en el juego. Y cosas así en plan Caribe Mix y eso. Lo típico que soñé en la discoteca de aquella época, esos discos son los que ella podía meter en el juego. Sí. De Prodigy y eso era mi banda sonora de Sonic CD. Y hasta durante mucho tiempo fue así. De hecho, lo de Loca concretamente no se me olvida y para mí, es que para mí realmente el voz de Sonic CD de Esma es con Loca de Malena Gracia. Para mí. Porque yo veo a ese Esma un cargo y lo veo diciendo soy loca pero un beso tuyo y me meo. Es que la veo y me meo. Hay que hacer que Mike Pollock cante eso algún día. Bueno, si se va a cantar La Macarena poquito a poco, poquito a poco. Si entre todos hemos conseguido que cante La Macarena podemos conseguir otras cosas. Yo quiero ver a ese Esma locaza, por favor. Es mi infancia. Mike Pollock que es el actual actor de doblaje de Esma por si alguien no... Y es un cachondo mental. Sí, es un tío estupendo. Pero bueno, esa es mi infancia con eso, en el CD. Después, no recuerdo... No sé, me conseguí descargar una banda sonora y no recuerdo si me bajé la americana o la japonesa. No tengo ni idea. Bueno. Y ya a partir de ahí ya lo jugué más veces, normal. Eso que cuenta ella le pasó a mucha gente. Pero es que durante mucho tiempo para mí Sonic CD fue eso, como un idilio y lo consideraba mi favorito porque me encantaba. Para ti. Me gusta mucho Metal Sonic. Para mí Metal Sonic durante un tiempo fue mi personaje favorito. y era el protagonista Metal Sonic venía en Sonic CD y tenía ese halo de inalcanzable y esa cosa. La cosa es que una vez que jugué el juego de verdad completo, ya la experiencia con su música y todo bien, no me pareció más tanto. No me gustó mucho lo que es el diseño de niveles y tal. Pero en general el juego está muy bien. Eso le pasó a mucha gente, lo que dice ella, porque durante muchos años pues fue relativamente inaccesible el juego y bueno, hasta que no empezaron a ver emuladores y tal y reediciones, sobre todo la del James Collection que luego lo enseñaremos por aquí y tal, no empezó la gente a poder jugar a Sonic CD. Entonces pues eso, se creaba ese halo de ¡ay! Misticismo. Misticismo, esto tiene que ser la leche de verlo en revistas, Sobre todo la intro hizo mucho para que la gente se pensase que era la leche porque es que la intro es alucinante. La intro es flipante, es la putísima hostia, es Toei. Toei en su época buena, en la época de Dragon Ball. Coño, es que es mucho. Sí, luego Sega tiró la casa por la ventana. Bueno, la verdad es que Sega siempre ha tenido muy buena mano a la hora de elegir estudios de anime. No es la primera ni la última vez que ha hecho colaboraciones con estudios grandes de anime. Pues eso, que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Entonces tantos años de hype, de hype, hype y cuando lo han jugado de hecho bueno, está bien pero tampoco eres ahí la hostia. Entonces eso lo ha pasado a muchísima gente. Yo, mi historia es radicalmente distinta. Aquí lo tengo, este mismo Sonic CD que tengo aquí en las manos es el mío de la época. Le he contado muchas veces que yo sí tuve la suerte de tener el Mega CD en su día. A Sonic CD lo vine a hacer. Venga, imágenes en revistas, qué pinta tiene esto, madre mía, qué es eso, el Mega CD fue un zambombazo a nivel tecnológico. Ya lo hemos contado muchas veces, eso es, yo veía esos vídeos promocionales y es que a mí me vendieron el Mega CD, o sea, yo me quedaba alucinado. No, la verdad es que los vídeos promocionales eran la hostia. Pero no por el vídeo promocional ya sí, que también, sino por lo que tú estabas viendo en el juego. Hoy en día tú lo ves y dices, pues vídeo, pues yo qué sé, pues música, pues son cosas que están más acostumbrados y que te dan igual. Pero en aquel entonces que en un juego, es que yo ya lo he contado cuando el Mega CD llegó a mi casa antes que el vídeo VHS. O sea, en mi casa no teníamos vídeo VHS y me pillé el Mega CD. Y claro, de ir a casa de un amigo y ver un vídeo VHS y tener que estar rebobinando la cinta y todo el rollo y tal, al simple hecho de coger en una consola, meter un disco y poder ver un vídeo, con la calidad que fuera, que tampoco era mala para la época, me comparaba con otras cosas. Pero ver simplemente un vídeo en algo que no era una cinta, encima era un juego, pues eso era espectacular. Todo el que venía a casa se quedaba patidifuso. Y sobre todo la música. La música de estar dos días antes de ¡Ay! Es que el sonido, no sé qué, mira la Super... Cuando llegó Super Nintendo, que empezó la guerra del sonido, de ¡Ay! esta se oye mejor, esta se oye peor, no sé qué, no sé cuánto. De estar oyendo la Mega Drive y la Super Nintendo, de repente, ¡pum! Calidad de sonido real, pues... Es que se te caían las sombrías al suelo. Era espectacular. Y Sonic CD, pues fue de los primeros juegos que conseguí, por supuesto. Yo me acuerdo cuando salieron las revistas que me quedaban bobado mirándola, mirando todo el este. Esto lo tengo yo que jugar, lo tengo yo que jugar y lo conseguí. Aquí está. Ahí dentro. Mi mismo Sonic CD, con el que yo lo jugué en la época. El diquito con su manual. Y bueno, desde luego, yo lo que pasa es que cuando conseguí el Mega CD y el Sonic CD, ya había salido Sonic 3. Fue allá por el... 94, 95, una cosa así. Ya había salido Sonic 3. Y Sonic 3, la verdad, es que es brutal a nivel técnico. Entonces, yo aquí ya decía, pues bueno, tampoco lo veo tan de la hostia, ¿no? Unos efectos tan currados en lo que es el juego en sí. Pero da igual, porque el diseño de niveles era tanta explosión de color, tanto detallito, tanta historia, las animaciones, como decía ya antes, y eso y tal, que es que me dejó flipar. Y con la banda sonora y todo igualmente. Entonces, pues, desde luego, para la época, aunque tú lo ves y dices, bueno, parece un Sonic de Mega Drive y tal, pues aún así es un espectáculo. Y tener en casa el Mega CD con eso era que cualquiera que viniera del barrio a casa flipase en colores. Y bueno, durante los años siguientes yo oía a la gente hablar de Sonic CD. Y cuando le contaba a alguien que yo lo tenía y yo lo tenía desde la época, pues se quedaba como flipado. Era como si le dijera, yo que sé, que tenías un marciano en casa. Estaba viviendo en mi casa. Es como cuando le dices a alguien que tienes cuatro tetas, te miran con una cara muy rara, ¿eh? Deja tus historias mutantes aparte, por favor. Pues eso, la gente venía y flipaba, alucinaba con el tema de Sonic CD. Era como eso, todo ese halo de misticismo y de no conozco el juego que contaba ella antes, pues cuando veían que tú lo tenías y lo conocías y tal, se quedaba alucinado. Entonces, por ejemplo, en la época de Saturn, cuando salió Sonic Jam, el Sonic Team lo quiso meter en el recopilatorio. Hay que destacar que luego Sonic CD salió en PC. Sí, sí, yo era la primera de esos funcitos. Mucha gente lo jugó, lo acabó jugando en PC. Pero, aún así, aún estando disponible en PC, que lo tiene mucho más fácil para jugarlo. Supongo que por lo que dice ella de la forma de descargarlo entonces y demás. Y porque no tanta gente tenía PC en aquel momento. Hoy en día todo el mundo tiene un ordenador, pero en aquella época era muy raro tener un ordenador. Sí, el PC era otro mundo, no era como es ahora. Y aparte de eso, que necesitabas el juego original o tener una grabadora de CD que no todo el mundo tenía y una conexión a internet decente para bajártelo. Entonces, pues, bueno, grabadora de CD o... Que alguien te lo grabase. Al disco duro, cualquier cosa. Pero bueno, como ya digo, lo intentaron meter en el Sonic Jam de Saturn que habría ayudado a dar a conocer un poco más el juego. De hecho, ahí es donde metieron por primera vez esa intro, digamos, la versión original de la intro que dices tú. Ya pantalla completa, tal y como la creó Toei y no pudieron. Al final, por lo que sea, pues, no sé si por la que no les dio tiempo, lo que sea y tal. Podían haberlo hecho perfectamente porque los Sonic de Sonic Jam no es emulación, no hacía falta que emularan en el Mega CD. Están porteados a Saturn, pero podrían haberlo hecho. Pero seguramente no les cabreó en el disco o no les dio tiempo. No, seguramente no. Es que esa es una de las razones, el tema del espacio en disco. Podéis, bueno, pero si los Sonic de Mega Drive no ocupan nada. Si Sonic CD era un disco. Pero es que el problema es que en Sonic Jam la música está grabada en CD, en las pistas de audio. Lo que es el juego y tal, está corriendo la Saturn, los efectos de sonido, todo eso está corriendo la Saturn. Pero la música, como no podían ni emularla ni recrearla porque no llevaba el mismo Yamaha ni nada la Saturn, lo que hicieron fue grabarla en audio del original de Mega Drive. Entonces, cada Sonic tiene sus pistas de audio y todo eso llena el disco. Y claro, si tenían que meter el Sonic CD con su banda sonora aparte en calidad CD, pues no les cabía. Y eso, aparte de que no les dio tiempo porque Sonic Jam también salió un poquito ajustado de tiempo y tal, pues no lo pudieron meter. Es una pena porque entonces lo habrían ayudado a popularizarlo un poco, pero bueno. hasta este tengo aquí hasta el Gems Collection no hubo Sonic CD porque luego si no recuerdo mal creo que también intentaron meterlo en el Mega Collection o algo así. lo intentaron meter en el Mega Collection y nada. Y ahí, como si es emulación, ahí no fueron capaces de emular el Mega CD y bueno, pues hubo que esperar el Gems Collection este lo que tiene es un port del DPC. Cogieron el DPC original y a partir de ahí lo portearon a GameCube y Play 2. Luego, tema de la intro que lo que comentabas tú antes hasta que se me olvide no es que el Mega CD se ve muy mal tal, no sé qué es que claro aparte de eso de que estás comparando el vídeo original tal como fue creado con el que va en el Mega CD la intro de Sonic CD no es que aproveche a tope el potencial visual del Mega CD de los primeros juegos y eso del rollo del marco que se ve así tan pequeñito y tal los que estéis acostumbrados al Mega CD no es habitual no es habitual que un juego de Mega CD venga con un marco tan grande yo no sé por qué en este juego es así y en otros juegos hay mejor calidad de vídeo yo no sé si será por los códices que utilizaron en ese momento o yo cualquier cosa no sé pero vamos lo que es la intro de Sonic CD aunque la intro en sí es espectacular a nivel técnico yo creo que es de las peor citas que he visto en Mega CD o sea no por la propia intro sí sino por cómo está metida en el juego es que es una ventana con un marco enorme ya en su día me encantaba mucho el marco ese joder pedazo de marco y una pantallita así entonces pues bueno si ya ahora lo veis y qué más se ve y tal pues es que no está no está muy bien adaptado el Mega CD yo la verdad es que no sé como siendo Sega y siendo un juego tan tan importante no tuvieron un poco más de cuidado con la intro es que el Rod Avenger tú ves el Rod Avenger que es de los primeros juegos de Mega CD que es todo en vídeo y se ve a pantalla completa el vídeo bueno se ve con un bordecito negro y tal pero se ve muchísima más pantalla que en Sonic CD y en vídeo es anime igual entonces yo no sé por qué en Sonic CD lo hicieron así pero bueno como digo durante muchos años hablar de Sonic CD era como yo qué sé ya digo hablar como de un extraterrestre o algo así y hasta que la gente ya lo ha ido conociendo pero para mí es un viejo amigo es como un Sonic más de Mega Drive como Sonic 1 o Sonic 2 o Sonic 3 yo no hago distinción pues ya digo tuve el Mega CD en la época tenía los dos sistemas para mí era usar el juego en cartucho o en disco yo tenía el tenderete montado y era meter un cartucho o meter un disco para mí era exactamente lo mismo entonces yo el Sonic CD no lo distingo de los otros de Mega Drive para mí no noto cambio aparte del salto técnico claro eso sí bueno más cosas que quieras contar tú de tu vida con Sonic CD pues no sé porque mi vida en Sonic CD es eso lo que he contado antes ya una vez que realmente lo pude jugar ¿cuándo te diste cuenta de lo de la música? muchos años más tarde es que el tema principal de la versión japonesa europea pues ya sabéis que tiene dos bandas sonoras distintas en la versión americana se la cambiaron pues el tema principal está basado en la música de cierto nivel de cierto juego que a ti te gusta mucho sí Sonic 2 de Master System y Gengi es la de Green Hills el Sonic Warrior este viene de ahí y viene de ahí ese juego salió antes específicamente porque tú querías contar que hay una pequeña conexión entre Sonic CD y ese juego que tanto te gusta sí es que realmente son muy similares aunque sea Sonic 2 es casi más una especie de Sonic CD de 8 bits que que un Sonic 2 realmente porque con el Sonic 2 de Mega Drive no tiene absolutamente nada que ver pero sin embargo con el Sonic con el Sonic de Mega CD sí por primero principal porque coinciden los compositores Naofumi Ataya y Masafumi Ogata que son los compositores de la banda sonora japonesa de Sonic CD volvieron a trabajar sobre todo Gata en el Sonic 2 de Master System y después tiene ese influjo los niveles volvieron no al revés bueno ya los que compusieron la música de Sonic 2 de Master System y Game Gear volvieron a trabajar en Sonic CD es lo mismo no es lo mismo pero bueno que tiene mucho que ver después lo que es el feeling de los niveles y tal no son los mismos niveles obviamente pero se parecen tienen cosas que se parecen sobre todo a los niveles del futuro bueno hay muchos niveles que en el Sonic 2 de 8 bits que se parecen a los del futuro bueno de Sonic CD tienen relación y la cosa es porque mientras que el Sonic 2 de Mega Drive se hizo en América con el Sonic Technical Institute y tal o sea la Technical Institute tanto el Sonic 2 de 8 bits como el Sonic CD se hicieron en Japón y claro hay influencias entre unos y otros porque se hicieron a la vez más o menos hay que tener en cuenta que Sonic CD por lo menos el inicio del desarrollo fue a la vez hay que tener en cuenta que Sonic CD se hizo en paralelo a Sonic 2 y el proyecto inicio como un porteo querían portear el Sonic 1 de Mega Drive querían portear los Mega CD y meterle los Demotracks originales de Masatona Kamura o sea la música original tal como la había compuesto él con la que utilizaron luego para adaptar la Mega Drive pues metérsela como pistas de audio y hacer un Sonic 1 CD que por cierto esas pistas de audio las sacaron mucho más años después en el 20 aniversario hace unos años que tiene el CD de hecho sí lo tengo ahí lo podría haber traído vienen las de Sonic 1 y las de Sonic 2 bueno pues estaban haciendo eso repito mientras estaban haciendo Sonic 2 y entonces llegó un momento que dijeron va para qué necesitamos algo espectacular para vender el Mega CD para qué vamos a hacer otra vez aquí el Sonic 1 con música en CD y tal y a partir de ahí decidieron convertirlo en un juego nuevo distinto entonces ¿qué pasa con eso? que Sonic CD no está influenciado por Sonic 2 Sonic CD es otra secuela de Sonic 1 otra secuela de Sonic 1 igual que el Sonic 2 de Master System y Game Gear que también se hizo en paralelo a este y al Sonic 2 de 16 bits es otra secuela de Sonic 1 entonces cada uno propone una cosa distinta y curiosamente Sonic CD como es japonés igual que el que el Sonic 2 de 8 bits pues tiene tienen cosas en común tienen cosas en común tú cuando ves por ejemplo compara Sonic 1 y Sonic 2 el estilo de los niveles la forma del juego ya cambia un poco Sonic 2 es como más más épico más más realista es más in your face más realista más americano más espectacular metiendo guiños occidentales que si la estrella de la muerte que si bueno incluso los supersayas luego de Dragon Ball también que eso ya es más japonés pero cosas para todo el mundo entonces Sonic 2 es como un cambio pero esa estética original de Sonic esos escenarios más psicodélicos más con colores remecados más chillones también que tenía los Sonic también de 8 bits pues es la que te encuentras en Sonic CD en cierto modo es que el propio Sonic CD es como si fuera una reinterpretación de Sonic 1 si tú te fijas la estructura de los niveles es muy parecida a la de Sonic 1 y la jugabilidad y el sprite el sprite de Sonic básico es el de Sonic 1 no es el de Sonic 2 es igual el movimiento también es más similar en lo que es el juego en sí las físicas las físicas son más parecidas a las de Sonic 1 no es tan de velocidad Sonic 2 es muy tira para adelante muy de correr Sonic 1 es más lento tiene partes de velocidad partes pausadas pero tiene niveles muy enrevesados por ejemplo como Marvel Zone o Labyrinth o Labyrinth esos niveles así más plataformeros más lentos y tal pues esos Sonic 2 más hacia el final si acaso pero tampoco tampoco mucho en cambio Sonic CD sí Sonic CD son niveles grandes laberínticos y tienes que explorarlos es que de hecho se trata si simplemente te pasas el nivel de A a B duran nada y tienes muy poca chicha de hecho es confuso porque como están hechos para ser explorados hay muchos caminos que te llevan a la nada a paredes a caminos sin salida y realmente parece que está mal diseñado pero la realidad no es que esté mal diseñado es que está diseñado para que sean tres niveles en uno entonces pues claro para que viajes en el tiempo es otra cosa distinta y es para que busques para que explores para que investigues no es simplemente ir del punto A al punto B yo el tema del diseño de niveles que se queja mucho la gente de lo que dice ella yo no le veo ese problema porque precisamente está pensado para el viaje en el tiempo es un juego que si tú te pones a jugarlo pues como a Sonic 2 lo que dice ella de ir al punto A al punto B pues dices que si esto es que está todo enrevesado ve un monitor ahí atrapando la pared y no lo puedo coger veo una fila de anillos que se meten en un muro y solo puedo coger los que están asomando es que eso está puesto ahí para que tú digas ¿por qué está eso ahí? y tú coges a lo mejor viajas al pasado y ya no hay un muro puedes coger los anillos están en el mismo sitio y los puedes coger o al futuro un monitor que está atrapado puedes ir al futuro eso está hecho a posta que si que yo entiendo que comparado con otro Sonic puede ser un poco más confuso sobre todo la primera vez que juegas pero es que es un juego orientado a la exploración es precisamente a plataformeo que tú busques las cosas no que simplemente vayas y te pases el juego porque si lo haces no es que no haces nada no haces nada entonces pasas el juego y ya está pero ves el final malo entonces lo bueno que tienes es que tienes dos formas de sacar ese final bueno o de alterar el tiempo en cada fase para que explica un poco la trama del juego porque es más compleja que la de Sonic 1 él es ideal que me doy con cosas no arrasen la habitación por favor venga explica pues es bastante más compleja que Sonic 1 ya que Sonic 2 y Sonic 3 ya no tanto más o menos a la misma altura pero que la de Sonic 1 sí porque aquí nos plantamos con el Leader Planet que es un planeta flotante que es manga encadenado encima del lago de Neverlake Sonic está pasando por ahí y ve que está el planeta encadenado y dice pero es que el Leader Planet pasa cada X años por el planeta aparece y desaparece y porque está aquí atrapado entonces va a ver qué pasa es como que está en otro sitio en otra dimensión y una vez se hable en el tiempo y aparece allí en el sitio pero claro para que no se vaya es más lo encadenado entonces va a ver qué pasa esa cadena que se ve en la intro por la que va corriendo Sonic esa es la cadena con la que me han atado el planeta sí entonces claro en el Leader Planet las cosas no son como como en el planeta normal las reglas son distintas las cosas funcionan de manera distinta ya puedes viajar en el tiempo como es un tema dimensional están las Timestons que son como las esmeraldas del caos pero controlan el tiempo y está bueno ya está el tema de Amy que Esman ha secuestrado a Amy que Sonic no conoce a Amy la conoce ahí y la salva del ataque de Metasonic que Esman ha creado para poder competir con Sonic te dicen que sí la conoce pero no pero de hecho le va siguiendo al planeta en plan Sonic ¿a dónde vas? pues voy a hacer esto y le va siguiendo hasta el planeta pero este es el primer juego en el que se ve a Amy eso sí sí pero lo que quiero decir es que Sonic y Amy no tienen una relación especial antes de Sonic CD no de hecho Sonic pasa de Amy como de la mierda eso sí eso ha pasado siempre bueno pues eso pues un estiagoñazo que le persigue y que le da la lata y ya está no es una fangirl sí y ya está simplemente eso como Esman secuestra a Amy él va al Nether Planet que es donde se encuentra el secuestro de Amy no antes y aparece Metal Sonic que es un némesis metálica y bla 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 todas las cosas total que hay dos finales del juego a ver para para hacer ese final bueno para salvar el planeta de verdad porque si tú simplemente te lo pasas el planeta el planeta EGMA utiliza el viaje en el tiempo vuelve a encadenar el planeta y se va todo a la mierda entonces es como si no hubieras hecho nada para que eso no pase tienes que conseguir o bien las Timestone que están en las fases de bonus estas que además moran un montón son con el el modo 7 este destruyendo los ovnis y demás y jodías como ella sola bueno a mi se me dan fatal no tanto en el en el remaster este de Tajman luego lo hablaremos las hizo un poco más difíciles no a mi en el original también me resultaba muy difícil a mi no mucho pero bueno consigues todas las las Timestone y a partir de ese momento ya haces el futuro bueno si tú las tienes todas en tu poder Xman ya no puede cambiar el tiempo entonces automáticamente todos los escenarios de todos los terceros actos de cada fase porque la estructura de los niveles va así acto 1 acto 2 y acto 3 en el acto 3 te tienes que enfrentar al jefe el acto 3 es siempre en el futuro siempre te ha ocurrido en el futuro ahí no hay vieja temporal ninguno y el acto 3 depende de lo que o lo que tú hayas hecho en los actos 1 y 2 o de que ya tengas todas las Timestones estas si tú tienes todas las Timestones automáticamente ves que todas las fases del jefe son en un futuro bueno con todo bonito todo lleno de animalitos limpio todo guay limpio guay pero si no o si no has salvado el tiempo en los actos anteriores está todo hecho una mierda está todo contaminado todo destruido todas las plantas muertas todo hecho polvo entonces si no quieres coger las Timestones porque se puede hacer pero dices es que me cuesta mucho ¿cómo puedo ver el final bueno de otra forma? pues tienes que hacer un futuro bueno en todos los actos de todas las fases por ejemplo tú empiezas en el primer nivel buscas unos postes que pone pasado y futuro te tienes que ir al pasado para eso tienes que hacer algo en plan regreso al futuro que esta que de hecho está sacado ahí está sacado de ahí aunque me saldrá Oshima Noto Oshima que es el director del juego quería que el cambio fuera inmediato o sea que pasaras y directamente viajases al futuro o al pasado pero no pudieron hacerlo por problemas técnicos y los programadores le dijeron que tenían que poner a la fuerza una pantalla de carga para poder hacer el cambio y por eso hicieron lo de como si fuera regreso al futuro van por la pantalla esta de colorines eso es lo del y ya está pero que su idea original era que fuese automático de todas formas creo que lo más sencillo hubiera sido que al tocar uno de estos postes de tiempo apareciera un halo de estrellitas así como igual que las fases de bonus de Sonic 2 y tal y ahí te metieras en el este temporal porque lo que tienes que hacer es que una vez que tienes que tocar el cartelito de pasado y futuro tienes que coger velocidad y mantenerla durante unos segundos pues como el regreso al futuro cuando el del DeLorean tiene que coger cierta velocidad y ya entra en el bucle este temporal y ya viaja yo creo que lo hicieron así para hacerlo más espectacular sí y que además va a darle un poco más de chicha claro pero lo que digo es eso a veces no es fácil no es fácil viajar en el tiempo hay veces que sí a lo mejor te encuentras dos muelles uno delante de otro ahí es tan fácil como meterse empiezas a rebotar así y ya viajas directamente o un looping infinito que te va echando para adelante y para atrás tienes mecánicas en los niveles que te ayudan a viajar en el tiempo pero en otras te lo tienes que currar o sea tú tienes que pararte buscar una zona limpia o limpiarla tú de enemigos asegurarte de que no hay nada hacer el peel out que es el nuevo movimiento que tiene Sonic que también lo tenía Sonic Chaos que es este de acelerar en el sitio para eso está porque el spin dash de Sonic CD no sirve es diferente al de Sonic 2 pero es que además el spin dash es más lento te hace ir rodando entonces que metieron el peel out porque cuando tú haces el peel out aceleras pero al ir de pie puedes mantener la velocidad pues lo que haces es que buscas una zona limpia y coges la velocidad corres y te metes en el en el este ¿qué es lo que pasa? que una vez que has ido al pasado todo el nivel cambia claro todo el nivel es como era en el pasado de hecho mola porque la banda la música la banda sonora del nivel pasa de ser de calidad CD a ser chiptune PCM PCM aparte de la partida del hardware de sonido del mega CD o sea es como has vuelto al pasado cuando la música no era en CD o sea fijaos el detallito por eso en la versión americana no pudieron cambiarla es que no hemos contado que tiene dos bandas sonoras tiene dos bandas sonoras luego contaremos por qué bueno pues mientras tú estás en el pasado hay una máquina que es la que está convirtiendo a los animales a cosas y tal en robots en Bandix una máquina de entonces tienes que encontrarla en el nivel y destruirla en el momento que la destruyes tú ya has hecho el futuro bueno en ese nivel puedes pasarte el nivel en el pasado o viajar dos veces al futuro y ver cómo es el nivel en el futuro bueno o lo que quieras también tienes las maquinitas estas de metasónica de metasónica de metasónica pero esos son ocionales eso es una parte pero los suyos que te los cargas sí también bueno pues cuando tú has destruido el generador este te acabas el nivel y te pone has hecho un buen futuro en el acto 1 tal no sé qué no sé cuántos pues si haces eso en los dos actos el jefe que siempre en el futuro ya es en el futuro bueno si haces eso en todos los niveles ves el futuro bueno también eso es eso es así es una mecánica compleja que a la gente que le guste correr y pasase el nivel solo y tal pues no le va a gustar pero le da bastante más vidilla al juego lo alarga un montón pasa bastante tiempo explorando los niveles de todas formas si no quieres perder el tiempo haciendo eso pues busca la Stamestorm consigue la Stamestorm en las fases de bonus y se acabó ya no tienes que andar haciendo eso ¿qué decías de la banda sonora? cuéntalo de la banda sonora por eso que tiene dos bandas sonoras distintas la banda sonora japonesa que ya hemos dicho japonesa europea japonesa europea eso hay que destacarlo mucho porque siempre vas a lo mismo y luego te sacan el le sacaron el Sony Hems colección este aquí venía con la banda sonora americana aquí en Europa vino con la misma banda sonora que en Japón ¿vale? la banda sonora esa es para todo el mundo y en América Sega América decidió cambiarle la banda sonora ¿por qué? pues porque la banda sonora japonesa es muy particular está hecha como la música electrónica del momento y toma muchos samples y muchos guiños y muchos plagios para decirlo claramente de música electrónica de finales de los 80 principios de los 90 entonces claro cuando llegó a América los de Sega América dijeron que ese tipo de música era demasiado similar a la música electrónica del momento y que no iba a destacar delante de otro mentira porque es alucinante la banda sonora aparte que se arriesgaban a eso a una demanda y se estaban arriesgando a demandas entonces contrataron a Spencer Nielsen otro músico que participó en un montón de bandas sonoras en Mega CD sí por ejemplo en Echo de Dolphin o en Man Man Retus que es espectacular esas bandas sonoras y compuso una nueva banda sonora para América con un nuevo tema principal Sonic Boom y a pesar los americanos con su fijación con Sonic Boom y eso eso sí las bandas sonoras de presente y futuro bien pero las de pasado como era PCM no las podían cambiar tenían que hackear los juegos y no pudieron hacerlo en aquel momento así que queda un poco un contraste extraño de escuchar los niveles con una música en el presente y en el futuro y cuando bajas al pasado cambia radicalmente porque lo que hay que decir es que en la japonesa es una misma canción pero con variantes la que pasaba y la americana también es decir según el periodo de tiempo y como sea el propio nivel la música es de una forma o de otra pero es el mismo tema es el mismo tema remixado por ejemplo en el futuro malo es ese mismo tema pero en plan chungo con una música más dura más oscura pero que es lo que pasa que tú en el japonés y en el europeo cuando viajabas al pasado tenías esa música que era un remix del pasado de la música del resto del nivel pero en el americano los americanos llegaban allí y llegaban al pasado y qué música es esta que tiene que ver con la que estaba yo escuchando eso es no tiene nada que ver siempre está la eterna disputa de cuál es mejor la japonesa o la americana yo diría que es más bien cuestión de gustos porque si bien la japonesa es muy particular la verdad es que es muy particular la banda sonora japonesa la americana no es mala es más atmosférica eso sí es más típica música de fondo música de ascenso y tal pero no es mala es distinta la japonesa europea es ese estilo de los sonic de 8 bits sí a partir del 2 porque en el sonic por ejemplo también está el tema este de do to sonic warrior hay un remix pero bueno hay el problema tú puedes decir que te gusta más una u otra es por cuestión de gustos incluso hay mucha gente a la que le gustan unos temas de la banda sonora japoeuropea y otros temas de la banda sonora americana hasta se da alguno que lo que ha hecho es mezclarlas lo que decía ella de que las pistas de audio en el emulador las tienes que poner tú pues ella en vez de ponerse loca que te ponías tú lo que hacen es mezclar temas japoneses y europeos según cual es más le gusta más europeo o japones o sea japoneses europeos o americanos bueno entonces eso ya cada uno depende de los gustos de cada uno pero objetivamente yo creo que la mejor banda sonora para el juego es la japonesa europea claro porque se hizo para eso porque primero porque es la original la que se hizo pensando directamente en el juego aunque supongo que el PSN también estaría viendo lo que veía en pantalla para componer los temas pero es la que se hizo específicamente para el juego por los creadores del juego y segundo para que no haya este desfase cuando viajas al pasado para que tenga coherencia y porque ya simplemente hablando a nivel musical creo que es bastante mejor me explico no es que sea mala la americana pero la riqueza de sonido y las riquezas de de diferentes estilos y tal que tiene la japonesa no la tiene la americana yo yo solo puedo deciros una cosa probablemente la banda sonora de Sonic de sea mi favorita de todos los Sonic no es tampoco algo raro es muy buena a ver si a partir de los adventure y tal hay temazos tremendos espectaculares me encantan eso es así pero no sé no sé si es porque le tengo un apego especial yo creo que no pues ya sabéis que no me suelo dejar llevar por nostalgias y cosas de esas pero dentro de lo que es la banda sonora de los juegos de Sonic yo creo que la que más me gusta es la de Sonic CD en general de toda la saga y por supuesto la prefiero la capo europea que la americana está muy bien también que es lo bueno que tiene Sonic CD que no no es un juego con una banda sonora de la hostia otro Sonic tiene una banda sonora de la hostia este tiene dos es un juego con dos bandas sonoras de la hostia igual que pasa por ejemplo con Sonic 3D también tiene dos bandas sonoras distintas y también son son muy buenas entonces yo creo que por eso el Sonic CD tiene la banda sonora que más me gusta de toda la saga sí pero la americana no tiene samples de Bob Marley y el japonés así bueno eso es calidad más cositas y más cosas por ejemplo este 808 que es una banda un grupo rave de finales de los 80 principios de los 90 hay muchos temas suyos que están sampleados en Sonic CD sí bueno y de hecho sirvieron de inspiración para temas de Sonic 2 de 8 bits y para Sonic Chaos y general para muchos pero es que hay muchísimos de Sonic CD que están sacados de ahí yo cariñosamente a Sonic CD a veces lo llamo el Sonic de 8 bits grande es que parece es que no sé se parece al 2 al 1 no tanto al 2 de 8 bits se está diciendo es como no sé como que tiene cosas de los dos de los Sonic de 8 y de 16 bits hay mezcladas y claro para los que no gustan los Sonic de Master System y Game Gear pues eso le da un plus extra yo de hecho ya lo he dicho muchas veces porque está Sonic 3 Andacles ahí que no solo es mi Sonic favorito y es mi Sonic sea mi juego favorito de todos toda la historia en general no solo de Sonic pero mi siguiente Sonic favorito de estos en los de Italia este sería el segundo el Sonic CD iría justo después del Sonic 3 Andacles que ya ya he de decir además es que es tan diferente a Sonic 2 y Sonic 3 que yo perfectamente lo puedo considerar a la misma altura sigue el estilo de Sonic 1 y al que le gusta más ese estilo plataformero obviamente Sonic CD es eso pero llevado a la enésima potencia y el que prefiere la jugabilidad más directa de Sonic 2 y Sonic 3 pues Sonic 3 Andacles es eso es la enésima potencia es que Sonic 3 Andacles yo no puedo decir que haya un Sonic en donde el mejor puedo decir cuál es el que más me gusta pero consideraría prácticamente igualado a Sonic 3 y Sonic CD precisamente por esa dicotomía porque uno está más dirigido a plataformeo y el otro también tiene plataformeo pero es más del otro estilo entonces puedo entender que cada uno dentro de su propio estilo es la máxima exposición a lo que es eso los dos son los mejores Sonic de su estilo es que Sonic 1 tiene digamos un problema y una ventaja a la vez y es que combina velocidad y plataformeo pero lo hace por niveles tú tienes un nivel de velocidad uno de plataforma uno de velocidad uno de plataforma es como que la dificultad va subiendo y bajando Sonic 2 es todo para adelante corre y puedes ir despacio si quieres puedes intentar explorar pero el juego tampoco no te lo premia no te incita mucho ya los últimos niveles sí los últimos niveles de Sonic 2 ya te exige un poco más en Metropolis y cosas así pero por lo demás es más de velocidad Sonic CD es más parecido a Sonic 1 pero sin esta montaña lo que hace es dentro de cada nivel mezclar ese plataformeo y esa velocidad puedes correr o puedes plataformear y Sonic 3 & Knuckles que es para mí lo que me gusta de él yo creo que es el que mejor combina esa relación entre plataformas y velocidad porque te lo hace en el propio nivel y te lo hace continuamente tú tienes una parte de velocidad parte enorme de plataformeo parte de velocidad porque los niveles son más grandes que ningún otro Sonic de tamaño se pueden permitir ese lujo de poner mezclar partes de velocidad parte de plataformeo tú en un mismo acto de Sonic 3 & Knuckles puedes estar plataformeando saltando para acá con cuidadito de no caerte y tal luego coges algo que te lanza de disparo rápido por todos los sitios otra zona de exploración e ir a buscar otra ruta cosas de esas y por eso es una de las razones por las que más me gusta Sonic 3 & Knuckles porque es como que coge todos esos estilos el de Sonic 1 el de Sonic 2 el de Sonic CD y te lo mezcla en un solo nivel más cosas más cosas no hemos hablado de Sonic 2 CD porque no hemos soltado un poco a la torera lo que es el desarrollo del juego pero bueno pues habla hemos contado eso que nació como es que hoy estoy un poco grogui la verdad nació como un Sonic 1 para Mega CD porque cuando se fueron a Sega Japón se fue a América al Sega Technical Institute a hacer Sonic 2 se quedó en en Japón Oshima a ver cuando Yujinaka se fue a América a hacer Sonic 2 Yujinaka líder del Sonic Team dejó al resto del Sonic Team en Japón haciendo Sonic CD que es lo que tú querías decir sí pero no porque primero se fueron y luego se quedó Oshima allí tirado y entonces fue cuando empezaron el proyecto de Sonic 1 sí como vieron que eso no tenía mucho interés Sega les dijo no mejor que el Sonic 1 hacerme el Sonic 2 empezaron a portear ese Sonic 1 a Mega CD sí empezaron a hacer el Sonic 2 Sonic 2 CD con la intención de que fuese una versión más grande de Sonic 2 eso está entre medias de Sonic 1 y Sonic CD ese port de Sonic 1 Mega CD y Sonic CD empezaron a hacer Sonic en los proyectos que barajaron era hacer una versión CD de Sonic 2 que es el que ya estaban haciendo en América pero con más cosas porque por ejemplo el Sonic 2 ya estuvo hablando con Yujinaka y ya le pasó alguna de las ideas que tenía para Sonic 2 como por ejemplo el Spindash el tema de los viajes en el tiempo y tal y dijo mira vamos a hacer esto con Sonic 2 y dijeron bueno pues vamos a empezar a hacerlo nosotros también empezaron a hacerlo pero rápidamente cambiaron de idea y dijeron mira no, no vamos a hacer lo mismo que vosotros vamos a coger y vamos a hacer nuestra propia versión es que Sonic 2 ya sabéis que se quedó mucho contenido pues todo eso podían haberlo metido en Sonic 2 efectivamente y lo de los viajes de tiempo lo que dice ella estaba planeado originalmente para Sonic 2 entonces cogió el equipo de Shima y dijo bueno ustedes vayan a hacer esto nosotros vamos a hacerlo también pero no vamos a hacer un port de Sonic 2 vamos a hacer un juego nuevo cogieron lo que habían hecho de Sonic 1 y lo que tenían hecho de Sonic 2 y a partir de ahí empezaron a crear un juego nuevo y le pusieron algunas de las mecánicas de Sonic 2 como el Spindash y los viajes en el tiempo y tomaron lo que es el diseño de niveles y la estructura y tal de Sonic 1 y de ahí empezaron a hacer su propio Sonic y de ahí nació Sonic 2 que por cierto tiene muchas más cosas por ejemplo en un principio tenían la idea de que fuese con multijugador para dos jugadores o sea que también la sacaron de Sonic 2 hay betas del juego que tienen modo para dos jugadores tú le das al Star en el segundo mando y sale un Clock de Sonic Bifurcasi Sonic y cada uno lo controla un mando y además cuando la pantera se traga al segundo jugador desaparece igual que pasa con Tails es que esa es la cosa ese es el concepto de Naka le dijo mira vamos a meter un segundo personaje porque pueda jugar a dos ah vale pues nosotros vamos a hacer lo mismo porque estamos haciendo Sonic 2 tenía la idea de meter a Tails y hacer Sonic 2 pero como luego ya no fue Sonic 2 se quedó la mecánica que al final se terminó eliminando igualmente pero no metieron a Tails hay un montón más de cambios por ejemplo en las primeras betas se ve que el fondo de Part 3 Panic que es mucho más parecida a la de Green Hill de Sonic 1 o por ejemplo está el misterioso nivel R2 un nivel eliminado que aparece en los datos de la versión de PC de Sonic CD pero no está en el juego es un nivel recortado eliminado totalmente y durante muchos años y durante muchos años ha habido mucha investigación y mucha charla y muchas cosas referente a que es ese nivel R2 se estuvo planteando un tiempo que podría ser un nivel desértico se estuvo planteando un tiempo que podría ser un nivel así como de un laboratorio abandonado se ha dado muchas vueltas se ha estado viendo por ejemplo en la intro de Sonic CD hay una zona en la que se ve como un enemigo hormiga gigante como la del Sonic 2 de 8 bits que está en el suelo el primer jefe de Sonic 2 de Master System y se cierra e intenta cogerlo pero no puede y se ve así como en un laboratorio abandonado se ha estado especulando eso está en el juego en el ending de Sonic CD hay una secuencia que se ve a Sonic que se le está rompiendo el suelo y trata de saltar para que no se lo trague y se ve una de esas hormigas león así intentando pillarle que es el jefe del Sonic 1 de Master System Sonic 2 Sonic 2 de Master System en guía y eso es de ese nivel del R2 efectivamente durante mucho tiempo se estuvo especulando si eso podría ser R2 y luego ya más adelante en el tiempo cuando TASMA se ha empezado a hacer Sonic CD confirmó que sí que efectivamente eso es R2 y que R2 está por ahí tiene los conceptos él lo ha podido ver y es ese nivel es ese laboratorio abandonado sí y esa cosita y hay un montón de secretos que hay en Sonic CD como por ejemplo los códigos estos que meten y te salen imágenes chungas y cosas de esas y una cosita que tú me has contado al principio que yo no sabía de cierto voz que lo puedes contar ahora ah sí eso es una curiosidad yo me acabo de enterar de esto ahora fijaros lo que son las cosas a ver no es muy importante pero es gracioso y es un poco yo de puta me suena haber oído algo por ahí algún eco y tal pero no me había enterado hasta ahora de que iba el tema y la verdad y la verdad es que me he quedado un poco coño no me sorprende porque no es la primera vez que lo hacen pero ala ¿qué es? el primer voz de Sonic CD este el de los vamperes el de los walker con los vamperes de Esman y tal tiene escrito en un lateral las palabras HVC001 que dice bueno es el nombre del voz de hecho el nombre del voz tanto en el manual como en todo es HVC001 te parece que es un típico nombre de prototipo de máquina bla 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 pero es que HVC001 es el número de serie el nombre en clave de la Famicom Home Video Console 001 es la manera que tenía el Sonic Team de decirle a Nintendo por aquí el voz más patético del juego eso es vuestra Famicom es una cosa un poco chinche entre ellos ¿no? bueno eso se hacía mucho en la época como los zapatos de Sonic en el Donkey Kong Country sí pero que como hijos de puta mira lo que estáis haciendo estaban todo el rato con esas coñas están picándose siempre déjame cuántas más hay por ahí que no nos damos la cuenta seguro yo estoy segura de que el pene de Sprint ya es algo sí un pene hecho con anillos pero es algo hay escondido eso es Sonic 1 bueno más cosas más cosas de Sonic CD está escondido el sound test de lo del de Agarden por ejemplo que también es muy bonito con esa imagen del Leader Planet de fondo sí que en esas imágenes donde dicen que se ve R2 en una imagen que se ve el planeta entero y se ve cada nivel del juego dentro del S y dicen que hay uno que podría ser R2 de hecho de ahí viene el rumor de que podría ser el desierto porque se ve una zona desiértica que no hay en el juego y cosas así pero yo quiero que tú hables de las imágenes estas ocultas chungas ah sí porque eso seguro que tú lo viste en su día en su día tuviste algún tipo de reacción yo que las vi directamente en internet yo me acuerdo en la época que bueno cuando tú metes hay un truco que se hace el sound test entonces si metes unas claves de números porque tal tipo de música cero tal cero cual o sea pues si metes una combinación de números concretos te salen unas escenas secretas te sale una imagen del juego como con un mensaje o cosas así y sí eso venía en la época en revistas y tal y me acuerdo de alguna pues yo que sé estaba ese Sonic muñeco que era como un muñeco de Sonic con los ojos grises por cierto tenía los ojos de Sonic moderno pero grises o aquella de Sonic con la banda la metasonic y Eggman allí como pinchando como pinchando música Sonic cantando con el micro el MC Sonic era como un rapero sí luego estaba ese Sonic petao que era así todo musculoso con unas púas aquí negras enormes con una cara así como de bicho ese te gustará a ti mucho ¿verdad? no sé los pinchos a ti te gustan los pinchos no sé eso es como raro como que cosa más deforme como si fuera Schwarzenegger en Sonic no sé es una cosa graciosa Sonic culturista y luego hay uno que yo no sé exactamente donde viene que tiene bigote que salen un montón de Sonic así feos con unas cejas enormes y un bigote que en su época lo llamábamos el Sonic Aznar porque era igual que él tenía las cejas así igual y el bigotillo así y entonces había un montón así con el dedo y decíamos este es el Sonic Aznar pero ahora la gracia es que creo que en esa hay un mensaje escrito en japonés que dice algo de Satán no me acuerdo bien no sé porque yo no sé japonés no yo no sé japonés pero recuerdo lo visto por ahí algo de que está jugando con Satán o juega con Sonic o juega con Satán o algo así no me acuerdo bien lo que decía hay por ahí un montón de vídeos que lo explican porque se hace la gente muchas pajas mentales decisiones de Satán por eso pero la verdad que no es la típica broma de los programadores son coñas de los programadores y luego en una de las imágenes se ve a Tails se ve a Tails con un buggy hay un buggy así aparcado y se ve a Tails un mensaje que te dice si you need game que lo vemos en el próximo juego eso se supone que lo decía porque porque estaban haciéndolo paralelo a Sonic 2 es decir es una referencia a Sonic 2 en plan como un cameo aquí del personaje que vas a ver en el siguiente juego lo que pasa como Sonic CD al fin ha salido más tarde porque ha llevado más tiempo de desarrollo pues quedó la imagen obsoleta aunque bueno valía para Sonic 3 en plan Tails no está aquí pero estará en el siguiente juego o sea que Tails sale en Sonic CD antes de que lo pusiera Tasma en la redacción salía que luego hay otra cosa que tratar también que hay mucha polémica con eso y ahora que hablamos de la trama donde va Sonic CD en la cronología si yo creo que es bastante claro donde va Sonic CD en la cronología y no sé de dónde viene toda esta pelea porque no tiene ningún sentido a ver que lo explico desde siempre Sonic CD siempre la cronología de los Sonic por los principales porque luego tienes otros como el Spinball y todo que son no son no son canon y tal o son como alternativos no son son spin-off pero lo que es la línea principal de los juegos era Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Sonic & Knuckles Sonic CD y luego estaban ya a partir de ahí los Adventure entonces en la que hay polémica es en el orden donde va Sonic CD dentro de la cronología de los Sonic de Mega Drive vale Sonic CD siempre ha ido en el mismo sitio porque es que lo dice en el mismo juego es que te lo han explicado desde siempre aparte de esa imagen por ejemplo de 3 diciéndote que tipo ven en Sonic 2 y todo eso Sonic CD siempre ha ido entre Sonic 1 y Sonic 2 siempre ¿por qué? porque Sonic 2 va pegado a Sonic 3 entonces fija que termina Sonic 2 y empieza Sonic 3 o sea el avión Sonic 3 va justo pegado después de Sonic 2 y el problema de esta polémica viene porque cuando salió el episodio 2 de Sonic 4 porque dice Sonic CD siempre está en el mismo sitio y sigue estando en el mismo sitio entre Sonic 1 y Sonic 2 pero cuando salió el episodio 2 de Sonic 4 ¿qué es lo que pasó? que pusieron en una web de Sonic CD precisamente diciendo que era la secuela de Sonic CD y ahí quedó la confusión es que el episodio 2 de Sonic 4 Sonic 4 en general va después de Sonic 3 & Knuckles ¿vale? cronológicamente va después de Sonic 3 & Knuckles y el episodio 2 conecta con cosas de Sonic CD y lo vendieron como la secuela de Sonic CD sí pero secuela no significa que ocurra inmediatamente después entonces hay gente que se ha hecho su paja mental no sé exactamente de qué parte del trasero se lo han sacado pero dicen claro como es la secuela de Sonic CD eso quiere decir que Sonic CD va entre Sonic 3 y Sonic & Knuckles o sea entre Sonic 3 & Knuckles y Sonic 4 es decir sería Sonic 3 & Knuckles Sonic CD y Sonic 4 no no Sonic CD no va después de Sonic 3 & Knuckles va entre Sonic 1 y Sonic 2 no bueno la verdad es que esa confusión se presta porque la propia web del Sonic 4 insisto hecha por por Sega América no por Sega Japón pusieron una cronología cuando estaban intentando vender el Sonic 4 Episodio 2 donde ponía Sonic CD Sonic 4 Episodio 2 o sea ponía Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Sonic 4 Episodio 1 Sonic CD y Sonic 4 Episodio 2 cosa que no tiene ningún sentido eso es que si se lo pusieron así lo hicieron así pues igual que lo llamaron al juego Sonic 4 cuando se llamaba Sonic D.L. o Sonic Mobile para vender pero no eso no es oficial no viene de los creadores oficiales de Sonic no viene de Sega Japón viene de un juego de Beams que no es un juego de Sonic Team y no está totalmente fuera del canon de Sonic realmente no hay por donde tomarlo eso es el equipo de marketing que quería decir mira este juego es bueno nuestro va a ser bueno también para que lo compre para engañarte igual que lo llamaron Sonic 4 si es realmente Sonic 4 eso es como en Manía que Sonic Manía reescribe Sonic 4 es decir Sonic Manía va después de Sonic 3 & Knuckles y ya ha pasado va justo después de Sonic 3 & Knuckles y ya ha pasado Sonic 1 Sonic CD y Sonic 2 y Sonic 3 y Sonic & Knuckles y cuando tú ves la intro de Sonic Manía cuando suben el ascensor ves que va subiendo los números del ascensor y pone 1 2 3 K y M pone 1 2 3 K M o sea Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 y Manía pero no sabe que va después de 4 pero es que quedaría raro pondría 1 CD 2 3 quedaría raro pero que lo hacen para que dejarte claro que Manía va justo después de 3 y Manía sobre escribiendo Sonic 4 entero que bueno luego si nos ponemos a hablar realmente de la cronología de Manía y lo que pasa con Force y tal lo mismo no lo sobre escriben déjame que lo termine si fuera lo que dice la gente Manía Manía sobre escribiría Sonic CD también y Manía no puede existir si Sonic CD porque hay fases de Sonic CD en Manía exactamente o sea que Manía ha terminado de demostrar que Sonic CD va donde ha ido siempre entre Sonic 1 y Sonic 2 más cosas si nos ponemos a meter por ese lado del canon podemos tirar mucho si bueno hay unas locuras ahí la gente se vuelve loca con el tema de los canos si pero vamos aparte de locuras y demás la línea originaria es esa es esa siempre ha sido así siempre ha venido así desde Japón no le hagáis caso a Ken Balloon que lo único que quería era venderos cosas solo recuerdo una cosa su frase de venta de Sonic 4 preferida y lo que repetía en Puerto Colatero en Puerto Colatero es Sonic 4 tal y como lo imaginaste Sonic 4 es tal y como lo imaginábamos pues ya está no te puedes hacerse más caso no es malo pero no es Sonic 4 es lo que es realmente es lo que se programó es para lo que hizo ese juego un juego descargable de Sonic para móviles que luego le pusieron el nombre simplemente para que la gente se lo comprase se pierde se pierde ya se va a hablar de Sonic 4 y ya se va a tirar aquí tres años hablando de Sonic 4 huele a esto esto hola a esto esto ¿qué pasa? Sonic CD pues eso Sonic CD ya lo he contado más cosas ¿qué quieres? que cuente que a mí es más cosas de Sonic CD era un vídeo de Sonic CD pero me has cortado la línea de pensamiento ahora ya no sé porque estabas hablando de Sonic 4 no y Sonic 4 no es Sonic CD pues bueno ¿a ti qué nivel te gusta más del juego? si no la tiro yo del cordel no arranca pues no sé todos me gustan supongo que es Tardas Speedway pero ¿cuál más te gusta? Tardas Speedway aunque es un poco confuso pero me gusta esa sensación de velocidad y de no sabemos muy bien lo que estás haciendo pero que luego resulta y es bonito y sale bien sobre todo me encanta la carrera con Metal Sonic en Sonic CD lo bueno es que si te fijas tiene dualidad con Sonic 1 los niveles de Sonic 1 tienen representación en Sonic CD y además van prácticamente por el mismo orden de hecho yo creo que el nivel este perdido era el segundo si es R2 es el segundo R2 porque no hay equivalente de Marvel Zone o sea está Green Hill y Patrick Panic luego está Marvel Zone no tiene equivalente en Sonic CD y ya el siguiente sería Spring Yard que es Colisión Caos el siguiente es Labyrinth Tardal Tempest y luego meten Quadrant Dye que sería el que separa el tema y luego está Starlight y Stardust Speedway y Scrap Rain con Metallic Madness entonces Wacky War Binge y Quadrant son como los niveles propios de Sonic CD pero por lo demás tienes la equivalencia en los niveles de Sonic 1 los tienes en Sonic CD que a mí yo creo que gustaron me gustan todos pero estéticamente hay uno que me gusta mucho que es el futuro bueno de Metallic Madness es como muy bonito todo azulito muy futurista con plantitas y cosas por ahí a mí me gusta el futuro malo de Starlight Speedway chungo con las nubes rojas los truenos ahí va la música flipante también en Tidal Temps el futuro bueno mola mucho hay pececitos por el agua de colores y hay plantas metidas en como en tubos de cristal está muy chulo la verdad que estéticamente es un estéticamente todo el juego tiene muchas cositas muy bonitas la verdad más cositas pues no sé es que no me quiero meter en temas de hacking y eso también hay que decir que fue el primer Sonic que metió sistema de guardado antes de que lo hiciera Sonic 3 y el Time Attack era un poco confuso el sistema de guardado de Sonic CD yo me acuerdo en su día que una vez borré la partida sin querer porque es que lo ponías le cargabas tenías que andar cargando el archivo cogiendo el muñequito este de Sonic y tal era un poco lioso y yo me acuerdo que borré la partida mía varias veces o sea con todo sacado y venga voy a jugar que puñetas he hecho que lo he borrado no sé era un poco confuso en la época de eso en versiones posteriores se agradece no era tan accesible como el de Sonic 3 y el Time Attack que es lo que decías tú también tienes el Time Attack que cuando lo haces en cierto tiempo cuando consigues que el tiempo total del Time Attack de todos los niveles baje a cierto tiempo te sale otro Time Attack con las fases de bonus para hacerte las fases de bonus en un tiempo concreto tiene un montón de cosillas de esas extras Sonic CD pero es que es un juego bastante complejo para su momento claro el CD es lo que permitía yo lo metí muchísimas horas en la época y durante años pues cuando me rejugaban los de Mega Drive pues también me ponía este o sea que ya digo que para mí es un Sonic más de Mega Drive lo que pasa que por desgracia sin tanta reedición como como los otros por cuestiones técnicas que bueno aquí tengo ya digo el Gems Collection que salió en Play 2 y en Gamecube yo este fue el que pillé en su momento el de Gamecube que a mí esto la verdad es que me supuso una alegría muy grande este juego si bien es cierto que con Sonic CD me fastidió un poco ahora explicaré por qué pero vamos este juego me supuso una alegría enorme porque ya no solo por tener una reedición por fin de Sonic CD podía jugar al original pero este estaba mejor tenía cosas y tal por fin para tener el Sonic the Fighters en consola hombre que eso fue lo más grande la primera reedición que se hizo de Sonic the Fighters y esta especie de remake de Sonic R que está basado en el de PC que está mejorado en general que a mí Sonic R me encanta y tener estas tres cositas aquí en un solo juego de Gamecube pues está muy bien y luego vienen algunos extras más y tal pero me fastidió me fastidiaron dos cosas primero que por alguna razón no trae modo 60 Hz aquí en la versión europea el Vega Collection si lo traía todos los Sonic de Gamecube todos traen modo 60 Hz pero este no no sé por qué no les dio la gana ponerlo yo tenía hecho el truco ese de la Gamecube que si enciendes por cierto lo cuento rápido para activar el modo 60 Hz en la Gamecube la tienes que encender con el botón B del mando apretado dejas apretado y la enciendes y ya a partir de ese momento todo juego que tenga modo 60 Hz te pregunta si quieres jugarlo a 60 Hz si lo tiene este no lo tenía entonces me fastidió en Sonic Guerra Sonic the Fighters pues bueno tampoco es que se note mucho pero en Sonic CD los Sonic antiguos ya me había acostumbrado a jugarlos a 60 incluso al Sonic CD original en Mega C y tal y pues hombre se me hacía lento ya digo ya que he tenido una reedición que me puedo librar de los Hz me han fastidiado y lo segundo es que me encuentro con la banda sonora americana en la versión japonesa del James Collection tanto en Play 2 como en Gamecube viene la banda sonora japonesa que es lo que pasa cuando llevaron el juego a América por supuesto metieron su banda sonora allí me parece muy bien pero cuando lo trajeron a Europa pues toma la versión la banda sonora americana también porque sí y de hecho mirad no sé si se verá muy chiquitito lo veis ahí atrás son las portadas de Sonic CD de Sonic R americanas esto se hace mucho se hace mucho o sea siempre te reeditan cualquier cosa pum portadas americanas mirad la Super Nintendo Mini todas americanas la Super Nintendo Mini son las ROMs americanas y las portadas americanas de los juegos esto no es América esto no es América es Europa para las cosas que salgan allí está muy bien que pongan las cosas de allí pero puñeta aquí siempre nos hacen lo mismo siempre nos viene todo a la americana por eso sí la Super Nintendo Mini se molestaban hacer la forma de la Super Nintendo Europea algo o algo menos mal porque si llegan a ser la de allí pero coño encima luego me metes el modo 50 Hz o sea para meterme el modo 50 Hz si somos europeos pero para meter luego esas cosas no es una pena lo suyo hubiera sido poner un selector de banda sonora puñeta deja la banda sonora japonesa como en el en el japonés pero es que encima luego con el de Play 2 me he encontrado con una mandanga que yo sinceramente no entiendo el de Play 2 japonés te detecta bueno se supone que el juego en general lo hace te detecta la BIOS de la consola y te pone una banda sonora u otra es decir se supone que en el de Play 2 están las dos bandas sonoras la japonesa y la americana y te pone una u otra detectando la BIOS de la consola pero es que me estás contando si tiene las dos bandas sonoras pon un selector es que está en el disco si está la banda sonora en el disco ¿por qué me la metes a fuerza? y dices bueno pues ya está pues coges y pones la Play 2 en japonés no porque la Play 2 no se puede poner en japonés la europea al menos la europea desde luego y aparte que es que no funcionaría porque detecta la BIOS japonesa o sea si tú metes esto si pirateas una Play 2 japonesa y le metes esto te sale la banda sonora japonesa pero no hay otra forma y de hecho cuando hemos conseguido ahora meterle chip a la Play 2 y tal para jugar a juegos de importación y eso que te deja cambiar la región de la consola es decir forzar el modo NTSC japonés pues aún así sigue saliendo a la americana porque no tiene la BIOS de la japonesa o sea para que veáis pues la verdad que eso me fastidió bastante y por cierto viendo eso dije pues bueno me busco el Sonic Games Collection japonés de Gamecube o de Play 2 preferiblemente el de Gamecube porque si cojo el japonés de Play 2 y lo meto aquí me va a salir la banda sonora americana pero digo me busco el Sonic Games Collection de Gamecube japonés y lo juego ya tengo la banda sonora japonesa meteros si queréis ir a terminar el vídeo en Ebay y buscar Sonic Games Collection Gamecube japonés tela marinera lo que vale el puñetero juego yo no sé por qué pero es que la gente hace lo que quieres hacer tú no no pero pero es que con otros Sonic japoneses de Gamecube también pasa no sé si es que salieron pocas unidades allí o qué no me lo explico pero algunos de ellos es que cuestan un pastizal pero qué aquí son juegos comunes cosas que pasan y bueno pues de esta rededición lo demás bien lo demás bien tienes la intro a pantalla completa la intro original y hombre se ve muy bien gráficamente se ve bastante bien está hecho a partir del DPC tiene alguna pequeña diferencia minúscula en el DPC por ejemplo en el Altempest el agua no tiene color no eso es igual que la DPC tú cuando te metes en el agua no el agua es del mismo color que el resto del nivel o sea notas que está debajo el agua pero no cambia no te notas el cambio de tono para estar en el agua cosillas así pero por lo demás está bien está bien se juega bien y el sistema de guardado y tal es más menos caótico y bueno ya que hablamos de redediciones vamos con la de Tasman bueno nos ha enseñado la banda sonora que es tan bonita ah sí cuéntate tu su historia de dónde sacamos esto esto durante el 20 aniversario de Sonic SEGA reeditó un montón de bandas sonoras en general de Sonic reeditó las de los Adventure las de Sonic CD sacaron el disco este con la banda sonora de Sonic 1 y Sonic 2 y los demotras de Nazato Makamura hicieron un montón de cosas la cosa es que durante el 20 aniversario teníamos SEGA España duró poquito tiempo pero teníamos SEGA España todavía SEGA España y abrieron una página en Twenty para estar en contacto con los fans de todos los sitios donde podían haber tenido contacto con los fans de Sonic y tú en ti eras más agraciado pero bueno eso hay que explicarlo pero voy a explicarlo un poco en detalle SEGA España estuvo aquí desde prácticamente de los 80 sí o sea tuvieron sede aquí y tal después de lo de Dreamcast chaparon cerraron y desapareció y la volvieron a reabrir unos años después en la época de 2006 o por ahí puede ser sí por ahí más o menos por ahí más o menos y estuvo otros tantos años y volvió a cerrar cuando cerraron todas las sucursales europeas y dejaron SEGA Europa y Monda y Lironda pues dejaron SEGA España definitivamente y lo que estabas contando tú es que en ese tiempo que tuvimos SEGA España aquí otra vez pues no se les ocurrió mejor cosa que ir a recibir a los fans de Sonic al Twenty no al Twitter o incluso al Facebook no no al Twenty es que ya se sabe que los fans de Sonic son niños pequeños y los niños donde se mueven es en Twenty en fin pero bueno en caso la cosa a nivel de marketing porque teniendo en cuenta que en aquel momento quienes llevaban esa parte de contacto no era la propia SEGA sino una agencia de publicidad contratada por SEGA una agencia de publicidad no conoce las franquicias no conoce cómo es todo eso y dice que esto es un juego de niños ¿dónde se mueven los niños? en el Twenty pues vamos a hacer cosas en el Twenty eso es simple lógica de comunicación y de marketing eso no le veo bueno no me gusta pero no le veo fallo en ese sentido sí pero el Twenty ya es mal sí menos mal que ha muerto pero que sí pues hay nada más que había canis y desastre la cosa que hicieron una página en Twenty y hacían cosas hacían concursos hacían cosas en general se terminó desquiciando muchísimo el tema pero ese es otro tema distinto del que no conviene ahora hablar porque no tiene nada que ver con esto pero bueno la cosa es que hicieron un concurso de las bandas sonoras de Sony CD que no me recuerdo exactamente qué es lo que había que hacer creo que había que hacer un tiempo no me acuerdo bien ¿pero eran Generations? no ¿sí? no sé no no me acuerdo exactamente fue antes del lanzamiento de Sony CD de Tazman la cosa es que hicieron un concurso o respondió una pregunta los primeros que respondieron X preguntas no sé no me acuerdo exactamente qué era lo que había que hacer la cosa es que ganamos uno y está ahí que evidentemente pues no lo ha abierto porque para qué si la puedes escuchar en cualquier lado la puedes tenerlo ahí no, no si quiero escuchar la banda sonora de Sony CD puede utilizar el propio Sony CD que tú los discos de Mega CD lo metes en un hombre hoy en día no es que quien usa ya CD para escuchar música lo tienes en un disco duro en un pendrive o lo que sea pero el propio Sony CD yo lo he utilizado como disco de música 10.000 millones de veces y en el curso en la época Saturn yo metía el Sony CD en la Saturn y escuchaba las músicas en la Saturn allí con la nave dando vueltas por el espacio y demás o sea que de hecho me acuerdo que repeé la música lo tengo aquí detrás metido ahí está en la parte de atrás de la caja tengo ese disco eso es el Sony CD más más o plus plus es un hack es un hack que salió hace unos años que lo que hace es que te mete el spin dash normal el de Sonic 2 y le mete homing a Sonic para que haga homing attack entonces le mete esas dos cosas y pues ya más más y me acuerdo que cuando me lo bajé venía la banda sonora ya solo la hizo entonces yo tenía ripeada en el ordenador la propia banda sonora de este yo mismo había metido el disco y había sacado las pistas de audio de mi Sonic CD al ordenador y luego las volví a meter en ese entonces este tiene las pistas de audio ripeadas del disco original hasta aquí o sea que tengo un hack ahí con las músicas ripeadas por mi aunque la banda sonora lo puedo usar cuando quiera que eso mola porque igual que hizo Sega América tú puedes coger la ISO de Sonic CD y cambiarle a la banda sonora así como lo jugué yo pero jugarlo en el Mega CD es decir tú puedes coger el Sonic CD lo grabas en un disco con las pistas de audio que a ti te parezca bien lo metes en el Mega CD y suena como si quieres jugar para que en Patriot Panic te salga yo que sé la música de Super Mario World cualquier cosa lo que te dé la gana pues o la como hacías tú la de loca en los jefes finales y lo puedes jugar en el Mega CD original algún día tengo que hacerlo porque la cosa es que no me acuerdo mucho muchas canciones cuáles eran las que tenía me acuerdo de la de loca concretamente pero no me acuerdo de mucho más si consigo acordarme de cuáles eran el resto los pondré algún día me haré mi Sonic CD de la infancia con la locaza de Esma en un disco y al Mega CD más cosas la versión de Sonic CD de PC hay dos versiones distintas pues hala a la hora de jugarlo son iguales pero hay una que utiliza las librerías Dino y otras que utilizan ya directamente el DirectX y hoy en día Sonic CD de PC no corre los ordenadores actuales porque tú sabes pasa mucho los juegos antiguos de PC que se quedan desactualizados y no funcionan en sistemas operativos más modernos pero las librerías Dino abrieron la puerta para que muchos juegos de Sega PC del momento pudiesen jugarse en ordenadores actuales porque alterando esas librerías que era una librería gráfica propia que hizo Sega en aquel momento pueden hacerlo funcionar en ordenadores modernos porque por ejemplo el DirectX que pedía y el que pide no es compatible con el que hoy en día y no funciona pero si tomas la versión Dino y un X adaptado que hay sí funciona por eso te dije que era importante porque gracias al Sony CD y a esas librerías se pueden jugar a otros juegos de Sega CD de Sega PC jode como ando hoy está fatal del momento como por ejemplo el Comisón o el Code of Dolphin que tienen diferencias con las versiones de consola y ahí se pueden jugar y se pueden jugar que de todas formas si queréis jugar a Sony CD en PC hoy en día pues tenéis mucho más fácil y si queréis emular al de Mega CD pues el que a Fusion te emula el Mega CD de hecho yo he llegado a meter este mismo el Sony CD original en el ordenador coges el que haga Fusion le pones para que cargue los juegos desde un disco que lo puedes hacer metes el disco original en el PC y funciona hoy en día es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo con la versión original del PC pero si por algún lo que sea quieres nostalgia quieres utilizar la original del PC o para jugar estos otros juegos de Sega del momento que no tenían que también han perdido la propiedad de poder jugar sea un ordenador en poder gracias a este cosa que se ha sacado del Sony CD se puede jugar son versiones adaptadas tienes que bajarte la versión adaptada obviamente no simplemente puedes coger la original y meterlo pero se puede hacer gracias a eso y por eso te he dicho que el Sony CD de PC tiene más chicha de la que parece pues eso y bueno vamos ya con el de Taxman ¿no? vamos con el de Taxman sin entrar mucho en fregado porque ya digo que no podemos tirar aquí tres horas más hablando de toda la historia pero a ver cuenta de dónde viene ese cómo nace ese ese port Taxman siempre ha estado en la comunidad siempre ha estado haciendo cosas tenía su retro engine que lo utilizaba para su fan game etcétera etcétera y un día subió un vídeo a internet en el que se veía a él enseñando una versión de Sony CD en el iPhone en iPhone en la época de Sony 4 una especie de trailer como lo que era un fan game como si no he porteado Sony CD a iPhone y ese vídeo duró un par de días subió lo obligaron a quitarlo llega sega le mandó un season de 6 llegó sega y dijo quita eso ya o te abrimos en el canal la cosa es que al contrario de lo que ha pasado con otra gente a la que sega le ha hecho lo mismo como por ejemplo a Bomber Game con el estivo Rey Remake se le dijo quita eso pero vente para acá vente niño ven tú ¿cómo cojones has hecho esto? ¿qué has hecho? porque nosotros llevamos años intentando emular Mega CD y no podemos y menos aún en un puto iPhone ¿qué has hecho? ¿a quién le has vendido tu alma? dijo no, no en dos días yo en la cocina de mi casa le he hecho esto con mi motor ah muy bien me lo hace pero ojo hay que explicar qué es lo que hizo Tasman que a ver Tasman es un máquina y todo lo que tú quieras pero tampoco es allí Jesucristo no se para las aguas ni cosas de esas ¿vale? lo que hizo él es recrear el motor de Yujinaka el motor de las físicas de los Sonic originales de Mega Drive y de Mega CD y tal eso es cosa de Yujinaka y la propia Sega no podía el señor Yujinaka es muy suyo los tiene bien puestos y él es muy suyo y tiene un temperamento bastante Sonic de hecho Sonic es Yujinaka básicamente o él se cree Sonic o una de las dos cosas no sé hay un rollito chungo ahí es raro es raro pero vamos digamos que la actitud de Sonic viene de algún sitio entonces él dice que por su fallo o está él o no se utiliza su motor de físicas entonces por ejemplo en Sonic Advance cuando se hizo Sonic Advance estaba él en el Sonic Team y permitió que se utilizara su motor para hacer Sonic Advance pues Sonic Advance tiene las físicas de los Sonic de Mega Drive ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? que desde que Yujinaka se fue de Sega en 2006 y no solo eso en el propio Sonic CD cuando intentaron hacer lo de los cambios en el tiempo dijo Oshima que él no podía hacerlo ellos no eran capaces de hacerlo el equipo de programadores que tenían decían que no eran capaces de hacerlo pero por lo complejo que es el motor de Naka no porque fuera algo imposible de hacer pero que si hubiese estado Naka en aquel momento allí se los habría hecho en 5 minutos sí Naka es que Naka es muy buen el genio el genio aquí es Naka el genio aquí es Yujinaka Naka es programador no otra cosa mucha gente le otorga Naka poderes que no son los que tienen Naka es programador programador de la hostia pero programador exactamente pues eso él creó este motor que es la polla y que casi nadie prácticamente nadie o casi nadie es capaz de de igualar ¿vale? entonces desde que se fue Naka de Sega ya no pueden utilizar ese motor porque no da permiso él para que lo hagan de hecho han tenido problemas a lo largo de los años por ejemplo Sonic Spinball en Mega Drive ellos que se quedó en Sega Technical Institute cuando Naka volvió a Japón se quedó en Sega Technical Institute después hace Sonic 2 haciendo Sonic Spinball y ellos querían utilizar el motor de Naka y dijo Naka no yo me he ido y mi motor se viene conmigo y por eso Sonic Spinball tiene las físicas tan raras que tiene pues eso es lo que pasa en el momento que se va Naka ya no se puede utilizar ese motor de físicas y entonces en Sega dice ay ¿y ahora qué hacemos? pues intentar recrear el motor de físicas de Naka Sonic 4 Sonic 4 Episodio 2 Sonic Generations incluso todavía en Forces entonces cada vez que el Sonic Team intenta recrear el motor de físicas de Naka Sonic Team o Dimps o quien sea pues ¿me entendéis? ¿no? entonces ¿qué es lo que hizo Taxman? recrear el motor de físicas de Naka es decir lo que hizo fue copiar el motor de físicas de Naka pero ya no era el motor de físicas de Naka porque le meto sus cositas exactamente entonces ya Naka no puede decir no usis esto además no lo hizo en un ciclo comercial pues de desarrollo de un juego de 3 años no lleva 15 años toda su puta vida investigando el motor de Naka y haciéndolo por su cuenta con toda la comunidad de Sony porque hay que decirlo que no es solo logró suyo él consiguió lo que es coger todas las guías de física y todo y meterlo en el motor y hacer que funcionase pero esa investigación de fondo es de casi 20 años de toda la comunidad de Sony no solo de Taxman que ya digo que Taxman no es Jesucristo y no dijo un día voy a copiar el motor de físicas de Naka y lo hizo no después de años de investigación de todo el fandom la comunidad de fans de Sony Retro y demás utilizando esa investigación que había hecho él consiguió recrear hacer el Headshot el Retro Engine el Retro Engine que es esta réplica del motor de físicas de Naka es decir mira lo que ha costado replicar el motor de físicas de Naka y aún así no es igual ¿eh? yo lo he dicho hay que ser muy pejigueras hay que ser ya muy pejigueras pero el Retro Engine no recrea 100% las físicas del motor de Naka y eso se nota en manía por ejemplo porque manía sigue viniendo con eso que sí que hay que ser muy pejigueras que la gente normal no se va a dar cuenta la gente normal no os vais a dar cuenta pero los que estamos hartos de jugar con esas cosas y ver detallitos sí ¿vale? bueno pues con ese motor es con el que porteó el Sonic CD a iPhone sí le dieron su tal lo hizo y él hizo las versiones de móviles luego las versiones de consolas y PC no son de Tasman están basados sobre el de Tasman pero no son de Tasman por ejemplo las versiones de Play 4 de Play perdona de Play 3 y 360 está hecho por el estudio este español que no me acuerdo ahora como se llama Blitz era algo de eso ¿no? puede ser ¿era Blitz o algo así? no me acuerdo bueno vale pues ya salió pero es un estudio de español sí no me acuerdo nunca como se llaman oye suena que era algo de Blitz Blitz eso Blitz ¿ves comerá Blitz? sí es Blitz eso lo hicieron ellos y siempre no se cansa de decir que la gente le da los victores a Tasman los victores a Tasman pero la versión de consolas no es de Tasman es de ellos es que de hecho ellos le presentaron a Sega mira hemos hecho un Sony CD nos lo sacamos y Sega le dijo y es que ya lo estamos haciendo con el chavalito australiano ¿qué hacemos? pues mira el chavalito australiano ha hecho esto esto y esto el chavalito australiano es Tasman como por ejemplo los dos bandas sonoras ha hecho White Screen ha hecho X y ha metido estos nuevos personajes ha hecho estas cositas si conseguís que sea igual para que parezca que es exactamente lo mismo os lo sacamos y ellos decían venga vamos a hacerlo y lo hicieron y lo hicieron y por eso es el Sony CD de Tasman pero no es el Sony CD de Tasman las versiones de consolas de mi PC es el Sony CD español con dos cojones bueno es la versión moderna de Sony CD y a partir de ahí se sacaron también los las remasters estos de Sony 1 y Sony 2 para móviles que eso ya sí son exclusivos de móviles solo de Tasman y no lo hizo solo ya contactó con Steve que es otro programador de la leche que ha estado en el fandom siempre yo creo que incluso Steve es incluso más ha hecho más cosas que Tasman dentro del fandom y es más importante después de que Tasman lleva el nombre porque hizo primero el Sony CD y tal pero Tasman se dedicaba a los fangames y Steve siempre se ha dedicado a los hacks y hace cosas impresionantes como por ejemplo porteo el Sony 1 a Game Boy Advance que da mil vueltas al Sony Genesis pero mil vueltas se ha porteado oficialmente bueno se lo portearon el Sony 1 a Game Boy Advance con el horrible Sony Genesis que sacaron por el 15 aniversario 15 fue sí sí fue con el Sony 2006 ese año fatídico es horrible horrible el este y bueno pues él en su casa tranquilamente dijo voy a hacer un por mejor porque me da la gana no está completo pero lo hizo y dijo mira así se portea a Sony 1 Game Boy Advance y muchas otras cosas él es la cabeza detrás del Sony Mega Mix y muchas muchas cosas Steve tiene Steve tiene más mérito que Tasman pero Tasman también es un buen tío insisto a todos estos de ay que guay el Sony de la Mega Drive de mi infancia ha vuelto insisto a todos estos que tanto flipan ahora con manía y tal que cada año se den una vueltecita por el Hacking Contest el Sony Hacking Contest y el Saga también acaba de ser ahora mismo bueno el Saga es de Fangames si pero que las dos cosas Tasman viene de Fangames y Steve viene de los Hacks manía es un Sonic Fangame oficial lo es probar poner a probar Fangames hombre no suelen estar completos que es ahí donde se nota la mano de Sega es decir manía manía está completo y es un juego en condiciones porque Sega ha puesto la pasta y lo ha dirigido y se han cargado de poner las cosas en orden pero por lo demás es un Fangame entonces cada año te sacan un montón de Fangames de estos y Hacks y algunos son bastante espectaculares de hecho más de un un juego del Hacking Contest estos y que son Hacks de Mega Drive que funcionan en la Mega Drive le da patas a manía en más de un aspecto entonces cada año pues daros una vueltecita por ahí porque vais a encontrar muchos Sonic de la infancia que son nuevos cosas espectaculares más cositas de Sonic CD de Taxman bueno pues le implementó eso del widescreen pantalla panorámica las dos bandas sonoras que eso era algo que se va pidiendo mucho tiempo hay que contar porque la banda sonora Japón-Europea no tiene el tema vocal en la intro sí es por temas de licencia porque la cantante japonesa está en Japón obviamente y la licencia para Occidente como que que no que su música deja para Japón y punto y no así que no no pudieron licenciarla para sacarlo en Occidente pero la versión japonesa tampoco la tiene igualmente pero bueno pues eso más cosas metieron a Tails metieron a Tails metieron a Knackers no eso fue ya más tarde no pero a Knackers no metieron en el 1 y en el 2 sí pero en Sonic CD metieron a Tails y Tacxman quería meter ese nivel de R2 perdido y tal quería meter niveles nuevos sí pero no le dejaron y trató hacer este de Desert Dazzle que estaba hecho a base de conceptos perdidos de Sonic 2 y tampoco le dejaron y de hecho en el Sonic CD este quedó la imagen esa perdida del Desert Dazzle del desierto que que hacía eso ahí cómo se sacaba pues no me acuerdo cómo sabía es contra el cual haciendo algo pues te salía esta imagen igual que las imágenes de Sonic CD original de Tails y cosas de esas pues una de estas era la de la metieron una metieron nueva y era esta de Desert Dazzle y Final Feather que era un jefe final final porque digamos que el jefe final de Sonic CD es un poco raro te queda la impresión como que le falta algo y Tacxman quiso hacer su Final Feather que era un jefe final más tocho y tampoco le dejó Sega que eso era completamente original que además tenía salía de fondo esta estatua gigante de Eggman que se ve en el juego se ve en 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 Star Wars Speedway se ve en el el ending se ve una estatua gigante de Eggman pues el jefe final iba a ser esa estatua gigante de Eggman tanto el Eggman gigante la estatua del Eggman gigante como Desert Dazzle han acabado en manía en Star Wars Speedway hay un Eggman gigante que te ha ido donde te enfrentas a Metal Sonic y Desert Dazzle se ha convertido en Mirai Saloon es igual exactamente igual es eso lo que ellos querían hacer todo viene de algún sitio todo viene de algún sitio es que no aquí no se tira nada sí bueno y Estudiópolis es la herencia de Sony Megamix sí totalmente más cositas más cosas pues eso el metido de la banda sonora ah los loops de la música que eso está muy interesante en el disco de Sony CD original están los temas pero no están loopeados loopeado es que cuando termine vuelve a empezar para que suene por ejemplo como en los Sony de Mega Drive que suene continuo a la música todo el tiempo y no tenga que llegar a un punto pararse y volver a empezar en el principio ¿qué pasó? no está loopeado en el Sony CD original de Mega Drive pero eso de Mega CD pero hay una beta que tiene unos extractos de loops que son archivos aparte de música que tiene como finales para loopear los temas para que cuando llega el tema al final entra en ese loop y vuelve a empezar y tú no lo notas efectivamente tú no lo notas la cosa que en el Sony CD de Tasman han cogido esos loops de una de las betas y los han metido entonces tú ya oyes en la nueva versión oyes todo el tema completo y no se termina nunca porque lo que le hace es cogerte el loop y volver a empezar y así lo que no pudieron hacer no pudieron conseguir hacer en el Sony CD original ahí está cositas así pequeños detallitos y le metieron ya las pindas de Sony 2 le cambiaron la cámara también porque la cámara de Sony CD es un poco rara y le metieron la cámara de Sony 2 que es que hay dos tipos de cámaras de Sony una es la que la cámara está fija en Sony y le sigue y otra en la que Sony es libre por así decirlo y va siguiendo la pantalla y puede ser que esté apuntando aquí la cámara y Sony es aquí y aquí pues le metieron la que no tiene el Sony CD que creo que la de Sony CD es precisamente esa que está fija la cámara y Sony se mueve y en la de Sony 2 Sony 3 y tal la cámara sigue a Sony pues eso le cambiaron la cámara también y es seleccionable tú puedes elegir ¿cuál te más te gusta más de las dos? ¿más cosas? por ejemplo los focos en Stardust Speedway tienen transparencia que eso tampoco lo tenía la original la original eran tramas las fases de bonus las fases de bonus las fases de bonus las cambió y a mí personalmente no me gustó el cambio no es tan ligero las hizo más difíciles y el problema es que digamos que le programó rutinas a los a los estos a los ovnis que a veces hace que cuando tú le vas a dar por ejemplo si en el en el de Megacede tú saltas de cierta forma en cierto sitio y le das le pillas y aquí hay veces que hace y se pira o sea como que cuesta más darle y encima cambió los patrones de movimiento de los bichos yo por ejemplo en el de Sony CD la primera me la hago en segundos porque ya hago voy aquí salto voy aquí salto voy aquí hago esto salto y así y ya me la hago del tirón y ya las tenía el patrón cogido de todas en este no en este intento hacer el mismo patrón y ah si el ovni no está está allí cambio los patrones de todos también está 60 hercios que el original iba a 30 incluso cuando hercios no no me por favor me paso la vida explicando al mundo que no son los mismos los hercios y los freaks por segundo porque hoy estoy a carajar perdido no sé qué me pasa que el original va a 30 frames por segundo y este va a 60 tengo sueño oye más cosas que más cosas ah si los gráficos Tales que lo metieron todos los todos los sprays de Tales están hechos a partir de Sony 2 pero no son tal cual están rehechos y ese ese trabajo de arte están redibujados redibujados ese trabajo de arte lo hicieron también miembros de la comunidad concretamente Rika Chou que es una una tipa que trabaja en el Team Megamix pues de ahí pues sí muchas cositas que Mania no lo ha hecho Tasman en su cocina no solo la demo de Sony CD eh que la gente se cree que todo eso lo ha hecho Tasman Mania es de Tasman Mania ha hecho todo todo lo ha hecho Tasman la música todo todo absolutamente él ha producido el juego lo ha pagado lo ha sacado a la venta todo lo ha hecho Tasman por eso le tienen que dar a Tasman el control de la franquicia del Sonic Team y de Sega entera y del mundo también la próxima vez quitamos a todos los presidentes de todos los países y ponemos a Tasman de presidente del mundo la gente es muy exagerada la gente es muy exagerada Tasman es un máquina y ha hecho cosas increíbles pero esto no lo hace todo él solo hay mucha gente detrás y le están haciendo un feo muy gordo a muchos otros desarrolladores y fans que se lo han currado igual que él y que están ahí en la sombra y nadie habla de ellos porque todo es Tasman Tasman y Tasman me ha curado la calvicie y me ha devuelto a la infancia y no puede ser eso él mismo lo dice sí no es algo nuevo él es el primero que lo dice dice tío déjame de echarme a mí todas las flores que aquí hay un montón de gente que ha trabajado conmigo y se ha dejado los huevos y estáis pasando olímpicamente de ellos empezando por la propia Sega más cosas porque eso es que tampoco le dieron mucha libertad en aquel momento porque el chavalito australiano era nuevo y tenía que demostrar que realmente sabía lo que estaba haciendo estaba empezando pero bueno pues eso que son ICDs es la hostia para que no vamos a engañar para que andase con medias tintas es la hostia a mí ya digo es uno de mis sonidos favoritos porque estáis Sonic 3 and Naked y hombre yo entiendo pues eso lo que decíamos al principio de que el diseño de niveles puede chocar cuando estás acostumbrado a tirar para adelante y cosas así pero a mí que me gusta más perderme por los niveles explorar ir despacito como en Sonic 3 and Naked y cosas así buscarme en mis rutas y tal pues Sonic CD me gusta bastante es un juego que te da para perderte por las fases y tiene un diseño muy bonito tanto enemigos y diseño de personajes Metal Sonic a mí me parece un diseño brillante enemigos personajes escenarios todo que sí que este Metal Sonic que es el diseño que se ha quedado porque al principio tuvimos varios Metal Sonic 3 4 teníamos el de el de Master System era uno en el de Mega Driver era otro Sonic 2 estoy hablando que es cuando empezaron con los Metal Sonic tenemos otro luego en Sonic 3 and Naked hay otro había diseños variables y a partir de ya cierto tiempo dejaron el de Sonic CD porque es el que más gustó a todo el mundo porque la verdad es que a mí el que más me gusta es el Cybersonic de Sonic 2 por cariño la verdad es que como diseño solo el de Metal Sonic es el mejor de todos el de Sonic 3 and Naked es como una versión petada de este Metal Sonic de hecho en Sonic Heroes este mismo Metal Sonic de Sonic CD va subiendo de poder y se acaba convirtiendo en un bicharraco que se parece bastante al Metal Sonic de Sonic 3 and Naked pero es como que X-Men se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo cada vez más poderoso porque lo único que necesitaba era algo que fuera como Sonic y volvió este diseño de hecho en el episodio de Sonic 4 nos cuentan como vuelve a Little Planet a buscar los restos de Metal Sonic y a partir de ahí es cuando vuelve Metal Sonic y ya lo encontramos en un montón de juegos y por eso este diseño de Metal Sonic que es el que más mola de todos pues es el que ha prevalecido pues sí porque está chulo pues eso está muy guay muy currón parece que es un robot de verdad es un robot de verdad me gusta porque el cuerpo es una turbina lo que sería la barriga de Sonic es la tobera y el cuerpo es una turbina con un alerón aquí detrás que actúa de púa y es básicamente una turbina con patas y cabeza o sea tú podrías construirlo realmente como un robot real una turbina que coge una velocidad de hecho no sé por qué no lo ha hecho nadie porque es perfectamente fácil excepto el tema de la inteligencia el resto como la turbina de un avión ese es el cuerpo y ahí está la cabeza que es donde lleva la CPU todas las cosas y tal para pensar él y luego las patas y los brazos pues son metálicos articulaciones metálicas para darle aspecto de Sonic pues si os fijáis cuando corre echa los brazos y las patas para atrás porque los pies no los usa es una turbina que va impulsada ahí y va volando es como un avión y es muy aerodinámico y con las púas ahí súper guay está muy currado y luego hay que decir también que tiene personalidad sí y eso es algo que le metió le metió a Eggman y por eso es una de las cosas por las que vuelve a este modelo de que de hecho él se cree que es el verdadero Sonic Metasonic se cree que es Sonic y le chincha mucho ve a Sonic porque es su falsa copia y la gente se cree que el otro es el Sonic de verdad pero no el Sonic de verdad es él que todo eso se explica muy bien en la OVA y también el AVA ayudó mucho a popularizar a Metal Sonic que es del mismo estudio de la intro de Sonic no es del estudio Pierrot es verdad pero es el mismo estilo sí el mismo estilo el estilo es el mismo cierto pues eso ahí es donde te explican que en Metal Sonic se cree Sonic y lo que quiere es reemplazarlo es como si Sonic se enfrentase a sí mismo esa es la IA que le metió Eggman y ahí viene de ahí viene Metal Sonic que tenemos ahora y Amy también claro que Amy la ponen por todos lados pero luego nadie se acuerde de dónde viene y además que la Amy de Sonic CD es un poco diferente a la Amy que tenemos hoy en día no solo en diseño obviamente bueno todos los personajes son diferentes no pero me refiero un poco en tema personalidad y tal Amy en la época clásica sobre todo en Sonic CD no es simplemente una fanguer que va detrás de Sonic tiene más chicha por ejemplo tiene poderes mágicos es capaz de leer futuro con las cartas del tarot y eso nunca no se ha vuelto a hablar más de Sonic sí lo han metido pero no mucho algún detallito así cosas de esas pero que es como algo que está ahí olvidado más olvidado tiene la capacidad de ver futuro que luego le metieron el martillo en el Sonic the Fighters precisamente y a partir de entonces pues ya va con el martillo ese se ve que se hartó de que la secuestrara y dijo pues aquí me voy a liar hasta cazos con todo Cristo y no va a quedar títere con cabeza y menos en la que lía con el mazo pero sí en Sonic CD no tenía el mazo todavía que por cierto hablando de Amy el diseño no es tampoco original de Sonic CD está basado en un personaje del manga el manga de Sonic también se llama Amy es una eriza rosa y es muy similar a Amy en Sonic CD cuando creó Shino el personaje creó a Metal Sonic y a Amy a Amy la sacó de esa idea del cómic que yo creo que también viene del cómic bueno del manga no del cómic de Archie que eso es otro tema porque en América el tanto los más altas lo modificaron para llamar a Amy Sally la princesa Sally para que la gente se creyera que era la misma princesa Sally que estaba saliendo en los dibujitos de Satan y en los cómics de Archie pero no y luego está lo de Rosie de Rascal que también tela anda que no ha hecho daño en los cómics el manual de instrucciones americano de Sonic CD la llaman Sally claro porque le querían que la gente pensase que era la misma que salían los dibujitos pero la gente no es ciega por mucho que en los primeros episodios de Satan y en los primeros cómics la pintaran a Sally de rosa para que pareciese que fuese Amy coño es que uno es una risa y otro es una ardilla se parecen como un huevo a una castaña las atrocidades que hacían en América y sobre todo con los cómics pero bueno que por cierto yo creo que el origen de Amy también hay que buscarlo un poco en el Sister Sonic este perdido que hemos comentado alguna vez pero este es anterior sí pero que que todo eso es que lo estaban haciendo estaban porteando el Pop Full Mail de Megacede para Occidente convirtiéndolo en un Sonic RPG y se supone que ibas a llevar a la hermana de Sonic o sea la protagonista iba a estar cambiada por la hermana de Sonic y era una erizo rosa y todo eso empezó a hacerse paralelo a Sony CD y se supone que iba a ser un juego que iba a salir después pero como se fue todo a hacer puñetas pues nada o sea que lo mismo también tiene algún algún tipo de conexión por ahí lo que sí que está claro es que es de los cómics de los cómics japoneses japoneses de los mangas no es lo mismo del manga original oficial el manga original japonés la verdad es que es interesante de investigarlo porque hay muchas cosas del canon original de Sonic que vienen de ahí y conviene conviene revisitarlo de vez en cuando y estudiarlo por ejemplo la verdadera personalidad de Sonic cuando lo que tenían pensada de ellos está en el manga este Sonic gamberro con los colmillos y con las grupis y tal todo eso es del manga bueno y no es simplemente como los cómics de Archie algo que hacen no es que eso estaba supervisado por el Sonic Team que sí que es oficial que es todo supervisado en Sonic Team y demás pues nada aquí está Sonic CD no sé que tú quieras comentar algo más de él yo ya estoy drogui y ahora mismo no me acuerdo de nada en cuanto colguemos me acordaré de muchas cosas sí le suele pasar pero bueno pues aquí está que ya tenemos hoy por fin mil formas de jugarlo ya no hace falta estar ahí oh el mejor Sonic de la historia como veía yo gente decir en su época sin haberlo jugado y luego lo jugaron y ah bueno está bien ahora ya lo podéis jugar y saber vosotros mismos cómo es y qué ibas a decir pues lo que muchos consideran a Sonic CD el mejor Sonic de la historia pero es por remanente de eso yo me acuerdo de esa época sobre todo a finales de los 90 a principios de los 2000 una cosa así que te encontrabas a gente ah sí el mejor es el Sonic CD el Sonic CD es la hostia el mejor no sé qué digo ah pero lo tienes y tal quería encontrarme a alguien más gente que lo tuviera ah no si yo no lo he jugado nunca porque como no tuve el mea CD y no sé qué y no sé cuánto entonces cómo sabes que es el mejor es que es lo que dice sí pasaba mucho que por cierto esa era la época en la que te encontrabas con alguien y me decía que Sonic 2 era la hostia y yo empecé a fliparme de decir pero bueno si ahora resulta que Sonic 2 es bueno si le dieron mil palos en su día y luego ya se ha quedado el remanente en internet de que Sonic 2 es el mejor de la historia precisamente a raíz de que muchos se pusieron a jugar a Sonic CD pensando que iba a ser ahí la venida de Jesucristo y no entonces ahí entró con la nostalgia ayudó mucho el Mega Collection porque Mega Collection no el Mega Collection no el Gems el Mega Collection te traía los Sonics clásicos y la intro de Sonic CD pero no te traía el Sonic CD entonces la gente ha jugado así de gente si pero lo que yo digo es anterior a eso si pero no es tanto hay muchísima gente que no habían jugado a los Sonics clásicos hasta el Mega Collection pues ya sabes tú mejor lo que yo digo lo que yo te digo es anterior al Mega Collection si pero te estoy diciendo en internet en internet pasaba eso hay muchísima gente que no había jugado a los Sonics clásicos nunca hasta que se nos salió el Mega Collection en Encu ahí lo jugaron y ya me ha estado muy bien pero hostia que hostia puta que es esto cuando veía la intro del Sonic CD entonces ya a partir de ahí Sonic CD es el mejor juego de Sonic porque los demás no son tan buenos a partir de ahí ya venía de antes porque el juego tenía suelo de misticismo y casi nadie lo había podido si pero si sumas uno y uno y uno y uno pues ahí viene todo hay mucha gente que lo considera por eso viene en parte de ahí pero no del todo bueno pues ¿algo más? por mi parte creo que no creo luego me acordaré que a ver si ahora que ya tenemos acceso al Engine está gracias a Talman y eso pues que a ver si hay más reacciones de Sonic CD si ya no creo que haya muchos problemas de hecho es retrocompatible en Xbox One la versión de Talman que es la de Blitz pero bueno si en Play 4 no porque Sony es Sony bueno Sony tiene lo del ¿cómo se llama? lo del PC la nube esa pero que no que no que es eso lo que quieren vender por favor Sony en esta generación con el tema de la retrocompatibilidad no 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 de verdad por favor y encima Nintendo está siguiendo los mismos pasos y no por favor retrocompatibilidad la retrocompatibilidad es buena es buena hace bien a la gente en serio hay gente que no puede jugar a los juegos y no tiene la consola y luego se compra la sucesora y quiere jugar a los juegos que no pudo jugar la retrocompatibilidad es algo bueno ¿vale? pero más buenos para ello vuelve a cobrarte otra vez por lo mismo ya son muy listos pero en fin pues nada de momento a ver si Microsoft aguanta es la única que está aguantando el tema de retrocompatibilidad yo creo que es de lo mejorcito que tiene a mí por mi parte lo que más me gusta de la One es la retrocompatibilidad que ahora vendrán uno en los comentarios a decirme oh pero la Wii U y la 3DS son retrocompatibles no estoy hablando de la Switch la Switch no tiene retrocompatibilidad ¿vale? que luego cuando decimos algo de Nintendo la gente ¡ah! que dice de Nintendo y esas cosas nos atacan bueno ¿algo más? creo que no ¿crees que no? creo que lo he dicho ya luego me acordaré de algo seguro pero ahora mismo pues bueno que ya que estamos a ver si hay reedición de Sonic 3 and Knuckles que hay que avisar que estos ports de Sonic 1 y Sonic 2 de iPhone están ya en Sega Forever sí o no podéis no están en Sonic 1 y en Sonic 2 pero no en el de Sonic CD yo no he dicho nada de Sonic CD bueno pero estamos diciéndolo iPhone y Android pero es que ya se adelanta lo que voy a decir estos ports de Sonic 1 y Sonic 2 están ya en iPhone en iPhone y en Android podéis descargarlos gratis desde Sega Forever los que hizo Tasman para móviles de Sonic 1 y Sonic 2 eso es lo cuestión de tiempo que metan el DCD sí y a ver si se animan y le dejan hacer el de Sonic 3 and Knuckles de una vez que me importa a mí que no eso es el tema de las músicas y tal pero bueno a ver si se puede hacer y por amor de Dios el Chaotix al Chaotix le pasa lo que le ha pasado al Sonic CD lo mismo sí pero con una diferencia que el Chaotix tenía mala fama tiene mala fama y por algún motivo según dice Kevin Eva que fue Community Manager de Sega Europa Sega odia el Chaotix por algún motivo que él no entiende de hecho no puedes mencionar en general no puedes mencionarle nada del Chaotix porque se vuelve loco es como mencionarle a Satan hombre yo sé que lo han intentado meter en el James no sé qué les pasa con el Chaotix aquí en el James lo fueron a meter y no fueron capaces de emular a 32X o sea lo fueron a meter aquí y ojo cuidado no todo se da porque Izuka por ejemplo dice que el Chaotix es su favorito no su favorito es el Aventura bueno decía que era su favorito que le encantaba el Chaotix pero esto ya casi que es más por la parte occidental ¿Zuka? sí pero el reloj oeste que es más por la parte occidental ah bueno sí claro pero lo que digo es que a ver si ya le dejan reeditarlo porque hay mucha gente que no la ha podido jugar hombre 32X hoy en día la puedes emular es más fácil en cualquier sitio pero que no ha habido nunca una reedición de que yo te sigue siendo exclusivo de 32X y no sé si es buena idea porque que yo tengo un poco muy especialito y no sé yo si al gran público al verlo se va a reaccionar positivamente no sé con el estalfaguismo que hay ahora y el Sonic desde mi infancia y todas las cosas y la tomanía es que esa es la cosa que lo mismo lo sacan ahora y te dicen es el mejor Sonic en 20 años cualquier historia de estas que te hacen no creo a mí es que yo te me encanta pero la verdad que es especialito es una jugabilidad distinta es otro rollo y no sé yo si la gente va a saber a pirarlo sería lo lógico pero da igual nocilla infancia todo lo que vuela a infancia es la mejor ¿más cosas? pues venga pues ya está el tema de Sonic pues el próximo después ya hemos hecho los de Mega Drive 1, 2 y 3 al Knuckles y ahora son y CD pues probablemente lo siguiente es hagamos un repasito de los de 8 bits y el 3 de el Spinball esos probablemente metamos en uno solo en un vídeo hagamos los otros Sonic de Mega Drive porque como tienen menos chicha que contar pues aprovechamos y lo metemos yo creo que podríamos aprovechar y meter también los de Saturn porque no tienen tampoco no, eso es aparte no tiene mucha chicha aparte haremos los otros Sonic meteremos el Spinball el Robotniks el 3D el KAYOTICS bueno esas cosas haremos como un mix hay de otros que tienen menos chicha luego también algún día uno iremos con los de 8 bits poco a poco eso es a lo mejor si hacemos uno por vídeo no sé, depende porque por lo menos los 3 primeros tienen su tela y bueno y ya para ir a partir de ahí pues a los de Saturn como dices tú y los de los Adventure y demás que seguirán repasando todas las cosas pero yo creo que lo mejor los próximos es un mix de los otros solo si, de los plan los de Arcade los que son más hostios no, de Mega Drive coño, pero es que solo los de Mega Drive son 4 y los otros ¿dónde los vamos a meter? ya nos organizaremos pues eso que nos vemos en siguientes vídeos de Sonic o de otras cosas de lo que sea y la semana que viene pues intentaremos meter ya por fin el vídeo de mí ¿te parece bien? si, da tiempo si, da tiempo pues hala despide tú el canal es tuyo yo me voy ya por aquí hasta luego pues nada tampoco toco mucho más que decir hasta luego espero que os haya gustado etcétera, etcétera y ya sabéis comentarios bienvenidos saluditos etcétera, etcétera y hasta luego hasta la próxima Chau! 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 ¡Gracias!